vamos a empezar creando nuestro personaje ya sabéis que en el canal principal y en el canal principal ya sabéis que bueno esto se va a resubir a varios canales sabéis que en el canal principal tenemos a marquillo sin creado en 2016 o sea creado en 2016 tío y bueno en esta versión de dragon ball chinovers 2 nos ha acompañado durante toda la vida tenemos a banda y tenemos a palper tenemos al broly el legendario tenemos a machu que lo cree tenemos a frisbee tenemos si tenemos a frisbee tenemos a ultra gohan y a orange mark vale voy a borrar una casilla vale y vamos a crear una nueva aventura un nuevo personaje en dragon ball chinovers 2 tenemos la opción de convertirnos en monstruo con la transformación de buh al final es pequeño buh vale tenemos al saiyan que es probablemente lo que creemos tenemos al terrícola el saiyan tiene la transformación de saiyan lógicamente tenemos al terrícola con la transformación que va encima de la nube tenemos al namekusein con la transformación que es el gigante y tenemos al freezer que era lo épico no de este juego que te podríamos transformar en freezer yo voy a crear un saiyan pero diferente vale el aspecto podría ser un mini saiyan o podría ser un saiyan muy alto lo podría hacer escañado también bueno no muy alto estaría bien no muy alto estaría bien en la cabeza el pelo es que a mí me gusta mucho este una teoría son fuertes los super golpes depende de lo que quieras poner que feo tío diferente hola salón bueno antes de nada deciros que en este canal secundario vale le llamo secundario pero es un canal donde subimos noticias de videojuegos y jugamos a un montón de juegos si no lo conocéis llevamos un montón de juegos subidos vale que ese es mi pelo normal ese es mi pelo normal se ve con un detalle y una definición brutal vamos a ponernos este pelo va por cambiar los ojos uff esta cara me gusta eh a ver las pupilas la nariz la hacemos sin nariz no hombre parece boldemore bro es que la nariz hace mucho eh yo creo que el tipo 3 está bien el tipo 3 está bien boca y mandíbula los saiyan no tienen barba con lo cual la marca también es característica me gusta y las orejas las podemos hacer chiquititas no tan grandes no hola reynor las orejas no tan grandes están bastante bien vale color de piel este color no me desagrada hostia lo hacemos no hombre no no este color está bien va no este color está bien va el pelo es algo que me toca las narices gente porque nunca sé qué pelo poner hola david para qué sirven los cristales del reino de los demonios para hacer un evento especial uff eso me pregunto yo también jose luis que no sé por qué después de tanto tiempo no ponen nuevos peinados este peinado me gusta es diferente los ojos marrones estarían bien está cogiendo como forma no el personaje a tono superior me da igual es que esto lo vamos a esto lo vamos a esto lo vamos a finiquitar gente esto lo vamos a esto me da completamente igual pero completamente igual sabéis esto es para pelear un rato no está mal esto es para pelear un rato no está mal pero vamos a cambiar el personaje vamos a cambiar el atuando del personaje por supuesto vale nombre y voz voz es importante esto está a mí me gustaría llamarle marc y game place no sé si nos va a dejar nos va a dejar o posible nos deja equilibrado vamos allá venga hombre día voy a tío me quedo con ese nombre vaya cagada pues mike es como si hubiese puesto marc pero equivocado me gusta 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 de gente apoyar al canal y darle al botón de like porque vais a ver muchísimas cosas de videojuegos en este canal vale que nada tienen que ver con dragon ball pero ahora estamos con la versión de ps5 del seno versos que por supuesto hay que probarla no y hay que completarla yo no me acuerdo ni cómo se completa la historia pero esto va a venir bien como guía y como tutorial vale bueno la escena cg y del principio del juego era brutal era bárbara y luego se dieron cuenta que las escenas de gai van muy bien hola kai genial y tú luego se dieron cuenta que las escenas de gai van muy bien pues como sobre el juego por favor se ve espectacular david pero es que cuando lo juegas la versión de ps5 cuando la juegas la nitidez la historia tiene que ser brutal pues bueno david tío mira te voy a hacer moderador tío que confío en ti david es un amigo mío de aquí del pueblo no se banea nadie vale david salvo que yo te lo diga moderador te hago moderador aquí tienes la oportunidad de pero tienes la oportunidad de ver el juego como es vale ya el hecho david moderador tienes david tienes tienes que ver este juego porque es brutal y cuesta 19 euros para ps5 lo digo porque cuando te compres la ps5 19 euros tío y tienes aquí vamos si también lo han puesto rey nor el parche en pc por cierto hay una noticia hoy de sparking zero que subiremos mañana que os va a encantar a ver este juego tenéis que entender que está enfocado en está enfocado en la línea temporal de dragon ball super de dragon ball heroes vale el anime promocional que hacen de dragon ball heroes con lo cual hay ciertas cosas que una una persona si no ha visto dragon ball super dragon ball heroes no comprende vale por el tema de las líneas temporales y demás en poc una mezcla este juego tenemos a la calle sin del tiempo que tiene que ir arreglando las fallas temporales que se van provocando hay fallas temporales en la historia original de dragon ball que alguien las está modificando y las está haciendo están haciendo que pasen cosas que no deberían pasar como por ejemplo rabich que hola obscure por ejemplo radich que le tira el más algo tan poco a perdón piccolo a rabich con goku y cogido por detrás a rabich pues en esa historia radich lo esquiva y pasa otra cosa entonces tú tienes que ir solucionando eso vale es bastante entretenida la historia y está bastante bien y ahora en ps5 madre mía como se ve lo tenemos que jugar lo iba a jugar en el canal principal sí pero luego pensé y dije tenemos el canal secundario que es éste subimos noticias y novedades de videojuegos además queremos hacer la lista de reproducción más larga o más grande de habla hispana con lo cual es el momento perfecto para subir este videojuego en el canal de youtube y luego hacer un gameplay y luego incluso estos vídeos los puedo resubir al canal de principal vale pero la intención es tenerlo aquí para no vivir la historia de dragon ball siete veces en el mismo canal porque la pasamos para ps4 en su momento la pasamos para nintendo switch ahora si lo hago para ps5 ya vamos a la gente le va a explotar la cabeza entonces en este canal estaría muy bien la resolución como ya os digo se ve brutal en esta versión de ps5 yo pensaba que el cambio no iba a ser significativo sí que lo es sí que lo es se ve muy bien incluso hay algunos efectos en el escenario el sol es brutal es brutal aquí tenemos a nuestro patrullero del tiempo vale y nuestro patrullero del tiempo recibe las primeras órdenes de la calle sin del tiempo vale y del calle anciano porque aquí tienen que ver mucho el calle anciano en la calle sin del tiempo gracias reynor dice por ahí bienvenido al club de los moderadores si tienes alguna duda tal sí bueno estaría bueno un dlc del super android de 13 ya aquí iniciaba dragon ball sino versos así se iniciaba dragon ball sino versos vale ya vamos a contón city una ciudad más grande que toki toki city toki toki city evolucionó a esto a contón city vale por allá por el 2016 tenemos el pedestal dragón tenemos un montón de patrulleros del tiempo que están en este mundo yo creo que a este juego le falta el seno vers 3 pero el seno vers 3 ahora no se puede lanzar porque está el tenkachi 4 eso es cierto vale justo empiezo la aventura david justo la empiezo hoy y vas a ver tienes la oportunidad de ver el principio de la historia y toda la historia para que lo veas eso sí la voy a simplificar esta es la calle sin del tiempo la calle sin del tiempo es la encargada de manejar el tiempo las historias y todo eso vale ahora nos va a hacer como un repaso vale más la versión de ps5 es compatible con la de ps4 no jose para la versión de ps5 tienes que tener una ps5 no me cuentes milongas te doy la bienvenida te han elegido para una gran misión enhorabuena aquí ahora vas a crear más personas diferentes razas sí puede que sí hará las secundarias si jacob y puede que os invite vale haré directos de secundarias y puede que os invite bueno esto lo vamos a omitir porque si no vamos a estar 17 años para esto se ve genial el juego la resolución todo se ve muy bien en la versión de ps5 la calle sin del tiempo ahora nos va a enseñar un poquito las habilidades y todo eso vale hola game over tenéis la oportunidad de suscribiros a este canal y de darle a compartir y suscribiros porque aparte de este juego quiero aquí que veáis también otros muchos por cierto mensaje para yo vivo y para rey nor y para todo el mundo que me vio en el último directo donde perdí los papeles sobre el shadow of mordor va a volver este juego vale va a volver vale pues aquí la canción del tiempo nos va a explicar ciertas cosas vale muy bien el cadenciano que es la historia vale ir a la aventura vamos para allá ahora sí llegada del patrullero del tiempo podemos cambiar el nivel de dificultad a fácil o a normal vamos a jugar en normal por supuesto vale esto ha cambiado un poquito llega al patrullero del tiempo vale esto ha cambiado un poquito y la verdad que mejor que haya cambiado creo que está mejor que haya cambiado está muy bien así madre mía willy la vamos a liar en dragon ball sino a ver dos el seno versos han pasado ocho años madre mía cómo se ve cómo se ve atento a david no no está no más cuántas veces tengo que hacer la switch el gurú porque este nivel 80 pues maricruz no me acuerdo aquí lo verás aquí se altera la historia y lo esquiva ya tiene que bien se ve tío esto y cuando lleguemos más adelante veréis pues espera de las escenas de g y tío que he llegado y me caigo el suelo que tonto soy pero antes se veía muy mal david bueno muy mal se veía borroso y tal pero ahora se ve que te cagas este mapa tiene un efecto vale que le han metido en ps5 y es que el terreno las hojas van volando por ahí bueno le vamos a meter un puñetazo a este llega el patrullero del tiempo se veía muy mal ahora se ve bien ah no lo veo el mapa a ver así si veis veis las hojas las hojas volando por ahí bueno el puñetazo meditación me ha subido todo el ki eh puedo transformar el modo bestia ahora wow madre mía visualización divina la falla o si si la animación de gohan la habilidad que esquiva de broly bueno no tengo no tengo aquí para hacer habilidades para hacer habilidades destructivas como mola tío el modo bestia con este personaje vale completamos la misión en z continúa la historia ahora ya viene lo correcto lo malo de este juego es que hay censura hay censura pero bueno era un juego de 2016 a partir del cacarot ya no hay censura fuera con un update trainer oye se ve bien para haberle hecho un repaso de texturas y nosotros como que desaparecemos desaparecemos del mapa nos hemos ido ya no estamos me mola tío este personaje como lo hemos hecho queda muy bien el modo bestia es gratis sí aquí estaban los dos personajes característicos del xenoverse 2 tarles y slug que no estaban en el 1 vale las pantallas de carga son brutales tío con dabra con fu hay que introducir más la cultura del del dragon ball heroes porque fu a la lía que no veas este es el nido del tiempo con el árbol del tiempo y toki toki que es el pajarito que está por ahí aquí te dicen que has hecho un buen trabajo y toda la mandanga vale que cuando quieras ir a la historia de freezer que le avises bueno perdón la historia de los sallans lo que tendréis que hacer reinaur y joey tío es suscribiros aunque sea con la suscripción de un euro tío unirnos a unirnos a este canal como con el prime pero pero por un euro tío 99 céntimos quiero DLCs de dragon ball heroes yo también yo quiero a goku xeno pues dándose dándole a unirse al canal y yo quiero a goku xeno goku xeno es brutal habéis visto el diseño de goku xeno bueno aquí vamos a un poquito con ton city nos enseñan un poquito qué pasó con demigra 99 céntimos de reinos os gastabais más en la suscripción de de twitch o un euro creo que hay ministra suscrito ahí está un vegeto presión 4 también jose antonio los llenos super saiyan 4 son brutales puedes personalizar ropa habilidades y eventos y nos lo dice ahora sabes este era mi personaje porque se podía transferir del xeno vers 1 vale con la ropa de mira para que nos enseñan los de los vehículos creo que un poco tarde no vale nos enseñaron las misiones secundarias hay que mal tío no poder volar hasta la saga de freezer no puedo volar vale gracias bandai por mandar al cajón después de 13 años de algún volhéroes piccolo xeno vale aquí tenemos las misiones secundarias pero no entiendo por qué por qué tengo que hacer el tutorial tío vamos a hacerlo porque me da mucho king este tutorial vale y además a las misiones secundarias también podemos conseguir objetos podemos conseguir personajes perdones habilidades nuevas hostia lo tengo todo bloqueado y esta brol y aquí el nuevo brol y bueno vamos a ir nosotros vegeta super villano ultra hoy y goku black super villano ultra que son los últimos personajes del dlc con la piedra esa de ahí metidas los tutoriales no molan no son muy pesados son muy pesados los tutoriales pero muy pesados ser patrulleros del tiempo vale el calle anciano aquí te marea muchísimo nos quiere enseñar a ser patrulleros del tiempo y está muy pesado muy pesado de verdad activamos el rastreador el rastreador nos hace ver objetos en el mapa y todo eso la gente no lo utiliza sí sí son brutales el aura y todo en busca y recoge no sé que tengo que recoger tío los personajes también la serie no la serie que te refieres con la serie la serie de anime me voy a comprar el dlc es una pasada vale los objetos se pueden combinar para irnos de la zona hay que ir al mapa se activa el mapa nosotros solamente tenemos que ir es que los tutoriales los tutoriales son los tutoriales son un aburrimiento bárbaro los tutoriales a mí no me gustan nada de verdad vale aquí hay un personaje que está enfermo que es krillin hay que levantarlo vale hay que ir y levantarlo está ahí lo revivimos el planeta amarillo aquel no pues no se han puesto hdr creo que ya lo tenía el juego hombre yo voy gracias tío por suscribirte al canal por un euro gracias ahí estamos ahora me mola la mesvera yo voy con el icono empecé no os creo que sigue el rey no no a ver si ahora a ver si ahora rey no va a tener la llave inglesa de moderador el icono al hablar y va a tener el título verde para estar los aibaman es por ahí eso es para hacer las misiones secundarias vale de misiones secundarias cuántas hay me lo podéis decir con los dlc es que que hay 150 160 170 muchas misiones secundarias más se pone el juego con el brío máximo se ve mejor que va hombre 174 174 opciones cámara no eso pasaba en el xenovers en el xenovers 1 que si no ponías el brillo al máximo era una cagada vale tenemos ya que hay warman voy a cambiarme la posición de la webcam para que veáis los los títulos tenemos ya que hay warman vale vale ahora qué creo que hay otro por ahí vale patrullero extra claro es que nos enseñen todo esto sé que es un poco pesado pero es que hay que hacerlo en el tutorial para continuar con la historia se ve más colorido ya pero con el brillo al máximo me vas a petar los ojos rugido gigantesco rugido gigantesco todos muertos hay reino gracias por la suscripción tío llevamos dos miembros hoy a ver quién se une más por un euro has pensado en subir juegos ahora como de game y advance sí 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 vale ahora la extra bonus vale me hubiera gustado mejor algo black heroes transformers versión 2 la carga definitiva la uso demasiado vale ahora nos van a explicar cómo funciona lo extra vaya a pedirle dlc es para regalar y sólo no sé que igual a otro de de vale ¡Ay, mierda! Quería hacerle el puño dragón Vale, se ha ido fuera Vale, creo que ya está la misión esta, ¿no? Vale Es que esto es un poco pesado Madre mía ¿Habéis visto los detalles del sol de arriba? ¿Lo estáis viendo? Cumber está guapísimo, ¿qué sí, Mark? Sí, ojalá sacasen a Cumber Ojalá sacasen a Cumber, tíos El chiquita comparte ¿Qué es esto? Ojalá sacasen a Cumber Vale, Majup ha llegado a Conton City Bueno, votaciones, mascotas, etc No volvió a salir nada respecto a las votaciones, ¿no? Pues está Ir a la historia de la Tierra Ir a la de Namek Vamos a la de la Tierra Que es la que toca Entonces este canal me hace mucha ilusión que lo conozcáis O sea, tío, han cambiado la planificación de las misiones Me gusta Porque te lo... Como que te lo explica Lo que estaba explicando Este canal a mí Me hace mucha ilusión Vale Aquí nos comenta que hay otro cambio en la historia ¿Vale? Hay otro cambio en la historia significativo Pues gracias, Saloth No acostumbramos aquí a subir Dragon Ball Porque tenemos el principal Pero sí que es verdad que estamos jugando juegazos Grandes juegos entre todos Vamos a jugar un montón El Stellar Blade, por ejemplo, lo tenemos completado El Resident Evil 8 lo tenemos completado Tenemos que jugar el 4 Tenemos que jugar Racer Running Estamos con el Shadow of Mordor Vamos a la historia Defensa de la Tierra contra Saiyan Está muy guapo esto Atento, David Guadio Parecemos sin menospreciar al colectivo gitano Pero somos como gitanos, tío 7 contra 1 Dameja por 10 No tengo mucho aquí Me encanta reventar a Nappa Me acuerdo que en este juego Ay, me la ha parado Me acuerdo que la primera vez que jugué a este juego Perdí esta misión Esta o la de los monos No sé cuál fue Se puede aguantar el Kamehameha por 10 Y lo revientas Una de las cosas que no me gusta del Xenoverse 2 Son los diálogos Porque bloquea la vida del personaje Y no me gusta mucho Vale, siguiente Siguiente misión, ¿eh? Vamos dando misiones Que es importante esto Vamos haciendo misiones Darles el otro Saiyan Esto salió de repente ¿Tenéis a Goku ahí? Madre mía, ¿cómo se ve? Estamos nosotros también Aquí ayudamos por primera vez a Goku Este mapa me encanta Fuera Fuera Muy bien, Reynor Puede que la suba a Charlotte Vale, aquí hablan entre ellos Me puedo transformar ahora en el modo bestia Sí Bueno, me encanta, digo, la transformación El aura, todo Vale Aquí viene mi patrullero del Xenoverse 1 Hicieron como un cameo especial Que estuvo bastante bien, la verdad No sé por qué lo hicieron El cameo Pero estaba muy bien Vale, siguiente Continuamos la historia Me gustaría completar Freezer también Si ponen a Charlotte Enchonembers 2 Hago una fiesta Ojalá no lo pongan Ojalá, sería brutal Sería increíblemente brutal Se ha marchado Pero ¿quién era? Ahora tenemos tiempo para empezar en eso Tenemos que llegar rápido hasta Gohan No sé quién eres Pero te doy las gracias Me has ayudado mucho Aquella enorme energía que detecté Ha desaparecido Debo apresurarme Madre mía, tío La definición con la que se ve todo Lo han arreglado todo bien, eh A ver Esto no es comparable al Tenkaichi 4 Brutalidad Saiyan sin límites Vale, están hechos polvos todos Pero llega Song Viku Y llego yo ¡Otoza! Madre mía Aquí la típica pose Ah, la ya han puesto al maligno a Vegetta Como mola, eh Enapa y yo con Napa Yo con Napa, eh Cuidado A mí con la morralla Pues toma Napa ha muerto Y vamos a Vegetta Vale Fuera Se enfada, eh Esto me encanta Gua, tío Se ve espectacular Esa ve increíble Y no me has hecho nada Toma Brutal 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 Fin Fin de la existencia Completado Siguiente Aquí vamos a tope Con la historia de los Saiyans Y con la de Freezer Cuando llegue el Super Saiyan de Goku Eso David te va a molar Buah, ya ves Reynor Eh, se ve bien, tíos Se ve bien el juego Hostia, tío Napa Aquí perdí también La primera vez Hola Domingo Podéis suscribiros, eh Si queréis Al canal Transformación Madre mía Como se ve esto Lo estáis viendo Genial, ¿no? Vale Aquí Aquí el mono Aquí la idea del mono O lo suyo Es, ¿vale? Vale Es lanzarle ráfagas aquí Vale Y una vez está Una vez está así Wow Una vez romper la resistencia Puedes pelear con él Uno menos Napa ha ido fuera Son grandes, eh No como en el Tenkaichi Uno que eran diminutos No os acordaréis Pero en el Tenkaichi Uno son ridículos Son diminutos También puedes recargar El Ki Como hago yo Y tiras el Kame Mola bastante No sé dónde van Vale 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 La resistencia ya está rota Gracias, Elías Un saludo muy grande Puedes suscribirte al canal Si lo deseas, eh Vale Vale Vale, perfecto Ya está A por la 15 A por la 15 ¡Chikshah! ¡Chikshah! ¡Buah! ¡Qué recuerdos! Por cierto Jugada a juego Con voces en japonés ¿Vale? En el Budokai Que éramos pequeños Y las teníamos en inglés Vale Pero las voces Por favor En japonés Mirad esto La nave ¿Tiene el Crystal Ray Tracing? ¿O me lo ha parecido a mí? No Decimos no Te has enterado, ¿no? Krilin ¿Te has enterado De lo que vale un peine Hola de nuevo Vale, ahí está El Calle Anciano Toki Toki Que es el pájaro Del Nido del Tiempo Y la Kaioshin ¿Vale? Está Nuestro personaje Del Xenoverse 1 Que está ahí Con Trunks Hola Bandu Que llega al Nido del Tiempo ¿Vale? No sé ¿A marear? Hola, como mola Trunks, ¿no? What a definition What a definition Bienvenido tú también Sí, ha sido duro Lo siento He fallado mi misión No te preocupes Pasa nada, hombre Pasa nada Hazte un par de barpees Vale, David, tío Nos vemos mañana Vale 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 Aquí vemos un poco Aquí vemos un poco Cómo va esto Towa y Mira Aquí nos explican Mediante una cinemática Bueno, un dibujo De tipo anime Que hacía Mira y Towa Y Tarles Estaba muy bien esto Introducieron Y te dijeron esto Que yo no sé por qué ¿Towaka la ha llamado? O Chihuahua Towa Era Seguís Que ahí tenemos a los conspiranoicos si el super saiyan misterioso que bien se ve tío que bien se ve bueno el super saiyan es mascarado ya sabéis que es bardo no hace falta ya lo veis ya lo veis nos van a dejar volar cuando completemos la historia de Namek sería curioso completar la historia de Namek para que nos dejasen volar, nos dejasen hacer cositas sabéis estaría muy bien inicia una partida de jugador aquí te habla de las fallas temporales hola no me digas que tengo que ir a para continuar con la historia mister satán tengo que hacer todo esto era un poco pesado esto tenemos que ir a Murasaki con Tom City nada esto es esto enseguida lo completamos teletransporte nave de freezer ya ves había un montón de teorías si lo abrieron hace dos días Reynor o tres o cuatro lo subí en el canal Apule lo van abriendo de vez en cuando tranquilo que la podrás volver a conseguir tanto a ella como sus habilidades vale el monstruo vamos a quitarnos estos de encima y vamos directamente a la saga de freezer y el festival de los universos también lo que pasa es que están teniendo problemas con están teniendo problemas con los servidores pero problemas gordos ha entrado toda la gente de golpe y ha petado todo ha entrado toda la gente y ha petado todo es importante que hagáis las misiones del anciano gurú que os desbloquea el potencial vale el potencial latente de vuestro interior vale y tenéis que hacer varias misiones no solo una yo paso de Nail y de su mandanga yo paso vale corporación cápsula y ya estaría ¿no? yo creo que con corporación cápsula yo de hecho el evento de Broly a mí no me va el evento de Broly a mí no me funciona vale por aquí te puedes suicidar si quieres si la vida no la aprecias haces así te suicidas vale continuemos con la historia a los maestros y todo a mí me va bien el evento de Broly a mí no oye cuántas fallas temporales ¿no? ¿dónde estaba la historia tío? anda coño que no era ahí era el inicio de la ruta ¿cuántas fallas temporales de carros de tantos DLCs? están todas ahí puestas madre mía un momento un momento eh que tengo que volver al principio ayer estaba caído el evento hoy va bien bueno miraremos lo haremos luego Joey si quieres te invito y lo hacemos vale ya está ahora sí que me puedo ir a la historia ¿no? pues ahora luego lo hacemos Reynor vale bueno los que queráis uniros pues os unís y lo hacemos no dan nada así en especial vale ya está el calle anciano ahí vamos a Namek ir con patrulla del tiempo los asistentes de Fischer durante la búsqueda de las bolas de dragón el presidente de Namek Juan y Krillin se encuentran a Fischer Zavos y Dodoria que están envueltos en unas extrañas auras son Juan y Krillin escapan pero Fischer ordena Zavos y Dodoria que les den caza pues vamos para allá eso sí es importante que voy a grabar el evento es importante que tengáis el micro muteado ¿vale? año 762 a ver cómo se ven a Namek buah tío cómo se ve es que alucino con la definición si me deja crear una sala creo la sala creo la sala tu primer millón fuck no hombre de Yados creo la sala tu primer millón es como fuck es como fuck otro cambio en la historia vamos para allá vamos para allá año 762 Kaio-kun se ve muy brillante Zarbon y mi piel también mola le han hecho algo a la piel de los personajes mirad Zarbon cómo se ve vale tal vez tendríamos que ponernos el Super Saiyan ¿qué os parece? ¿nos ponemos el Super Saiyan? hola Mike ¿qué tal? estamos aquí en este canal secundario tío Mike únete al canal va por 99 céntimos vale ¿cómo mola tío? nos hablan por el mando no quiero que me hablen por el mando pero bueno me da igual ¿qué tal Mike? ¿cómo estás? vale fin continuamos la historia sería más creíble a la ropa de Broly ponerle el Super Saiyan ¿qué opináis? sería más creíble desde mi punto de vista vosotros no sé qué opináis pero desde mi punto de vista sería mucho más creíble ¿de qué? ¿de qué hablan? no me he enterado de nada ¿de qué hablan? ¿lol? parece que One ha escapado de Doria ya 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 pero aquí encontramos a Slug creo ¿no? lo sabía vale Slug el Namekiano Maligno vale hola tío me ha esquivado esto es lo que quería ¿te vas a pasar el Xenover 2? sí Marco sí pero versión PS5 hombre vale eso es lo que no me gusta los los tiempos muertos en las batallas vale completado siguiente Super Saiyan 3 con el traje este sería brutal no me digáis que no se ha vuelto un poco loco ¿eh? Doria espera ¿han actualizado la versión PS5? estoy jugando la versión de PS5 tío con gráficos mejorados lo han actualizado ¿quieres que te enseñe el juego en PS5? anda que no se nota tío la resolución y todo vale fuera se ve muy bien ese no te importa quién es Vegetta no te importa quién es ese marca ¿te gustan más los juegos en físico o en digital? a ver como prácticos digital está muy bien porque si tienes demás de una consola como soy yo que me voy al salón lo que pasa es que en el salón juego la Xbox pero si tuvieses dos PS5 digital estaría muy bien pero yo soy coleccionista entre comillas no soy coleccionista especulador ni coleccionista ultra mega pro pero a mí me gusta tener los juegos en físico porque es la única forma de que en un futuro cuando los sistemas se desactiven puedas jugar a tu juego en físico me gusta más en físico pero el Xenoverse 2 lo tengo en PS4 en PS5 y en digital o sea las tengo las dos versiones en físico y en digital la versión de PS5 es la que ha salido hoy que hemos subido al canal principal por supuesto yo también tengo los juegos en digital pues bueno a ver si mira ya nos han dado el multijugador gente a ver si os animáis y ostras entráis aquí también cuando hayan otros juegos que juguemos que no sean Dragon Ball en este canal me han echado el servidor con suerte he podido volver a entrar y por si acaso he ido a mirar si ha pasado algo al evento y vuelve a pasar como ayer vuelve a salir error pero te sale error de comunicación no el físico no va a desaparecer Reynor no sé que ha pasado ahí Ulong vale es el evento de Ulong del Sparking Zero y todo eso que mostraron a mostraron a a Cell en segunda forma pero no lo pusieron como personaje no sé me pareció un poco raro por animex vale esto no nos interesa esto no nos interesa porque es Ulong no forma parte de la historia está ahí y ya está no estaba en la historia del Dragon Ball Xenoverse vale a nosotros nos interesa continuar la historia como corresponde bien animex y tú nos interesa continuar la historia y continuarla bien vale gafas conmemorativas estoy viendo que tenemos que haber puesto otro rastreador esto ya sería brutal ponernoslo ponernoslo no si lo metieron para pronunciar el de Breakers la diadema de Zarbon está guay pero prefiero ir con el el rastreador dorado no lo que quiero es uy que feo lo que quiero tío es el halo de ángel no lo tengo así vale vale yo creo que me voy a poner el Super Saiyan vale ya podemos continuar por la historia vamos allá continuemos vale continuemos porque es interesante esto madre mía como se ve tío no me acostumbro no está ir con patrulla vamos con la patrulla la fuerza kinju esto antes no estaba así las historias las misiones no se hacían así lo han cambiado también vale el crossplay dices tú no reynor chernos 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 Nosotros Bandu no vamos a morir en ningún combate Algo pasaba ahí Vamos para allá Vamos volando, o sea volando no Año 762, vamos a la Jinjutsu Senpai Tienen como Ray Tracing los personajes, ¿no lo veis? Tienen como un brillo especial Vale, a nosotros nos da igual Jinjutsu Senpai Vamos a darle fuerte, vamos a darle candela Todos a la una, fuerza Jinjutsu Llegamos nosotros ¿Se les ha ido el...? No recuerdo yo eso Vamos a empezar a abrir a Rikun Ah, pues no ¿Dónde está Guldo? Ven aquí Guldo Vale Siguiente Vale, bueno, luego de esta parte creo que viene Freezer Bueno, creo, no Luego de esta parte viene Freezer ¿Qué narices? Luego de esta parte gente viene Freezer ¿A quién quiero engañar? Viene Freezer-sa Freezer-sama A ver ¿Veis lo bien que se ve? Ahí está Goku A por ellos Ahora se convierten en... Ahora se vuelven chungos, ¿eh? Todos a por vino, por favor Todos a por vino Como mola, tío Vale, ya empezamos Ya empezamos, ¿eh? Cambiame a por dos Es brutal El Kamehameha por dos Es brutal Fuera Vale, me parece que se toman la fruta ¿No? No pasa nada Vamos Vamos Que Barter tiene la pola en Mika Voy a por el otro Veo que Goku no puede con él Vale, fuera Creo que aquí me enfrento a Tarles y a Slug Creo, ¿eh? No me acuerdo Pero creo que me enfrento a Tarles y a Slug Creo recordar Creo recordar A lo mejor he recordado mal Bueno, me acuerdo Mira 5-7-7-7-8-8-8-8-9-8-9-7-7-8 Así que, finalmente Yo Dai Momento No me equivoco, ¿no? Hola la Super Saiyan, más o menos. Bueno, el Super Saiyan mola. Viene alguien, creo. ¿Me cambia el cuerpo a lo mejor? Una pregunta al final. ¿Agregaron el pelorizado? ¿A qué te refieres con el pelorizado, Joaquín? ¿Este? ¿Agregaron el pelorizado, Joaquín? Sí, lo añadieron. El Super Saiyan 3 estaba en el Xenoverse 2. Voy a por Jace porque veo que no lo hacen nada, Jace. No para, ¿eh? Hola, Diego. ¿Pero por qué huye? No, no la he visto. Vale, guau. Vamos a ver. Buah, tío. La definición es brutal. Para buscar partida a partida rápida y error de comunicación, pero para crear sala no. Si se bugea... Luego lo probaremos, Joey. Vamos allá. Vale, uno menos. ¿Le puedo meter a Turles un rugido gigantesco y reventarlo? ¿No? Vale. El mapa tiene algunas fallas. Vale, Goku ha vuelto a su... La rana. No le ha salido, eh, a Tarles. No le ha salido a Tarles la aventura. Vaya, qué mal. Vale, vamos a continuar. ¿Qué trae esta actualización DLC? Lo tienes en el canal principal, Anímex. Lo tienes ahí todo. Vale. Nos dan las misiones diarias. No quiero nada. Quiero continuar con la historia. Quiero continuar con la history. Vale. Quiero continuar con la history. Vamos con la patrulla del tiempo. Vale, desde que se apresura... Vale. Fischer ya está por aquí, ¿no? Está Fischer por aquí, ¿no, gente? Esto fuera. Ya lo veréis vosotros si jugáis al juego. Combate frenético. Nail. Madre mía, ¿cómo se ve, Fischer? Quiero ver a Goku Super Saiyan. ¿Cómo se ve? Queda poquito, ¿eh? Para eso. Vale. Fischer ya está afuera. No me ha dejado, ¿eh? Pues no lo sé, Diego. No lo sé, Diego. Vale. Hay que esperar a que acabe el... Hay que esperar a que acabe todo el diálogo. ¿Cómo se ve? ¿Pero qué? ¿Me ha dejado que acabe el último dragón? ¿Ah, por qué? ¿Cómo se ve a tu actor? Pero no... ¿Cómo se ve? ¿No? No, nada. ¿Voy un poco más? ¿Le desayuno? Vale. pero no faltes al respeto querido amigo vale continuamos miramos subido de nivel y todo al 41 no sabía que íbamos a subir de nivel aquí está bien eso vamos a ver ese freezer está mal de la cabeza vale vamos a ver si podemos continuar con la saga de freezer que estaría muy bien vale sí ahora están todos medio muertos con las bolas de dragón y todo vale van a pelear contra estos a pelear contra estos dos merluzos eh wow wow nada tranquilos eh tranquilos amigos que estamos aquí cubiertos estamos cubiertos ahora ahora bueno Vale, ahora hay que esperar Y para eso Hola Tuco Si no estás suscrito, suscríbete a este canal Vale, el tema de las charlas es lo que me Oye tu, que se van a cargar a A One Si, en PC también llegaron Pero que no se callan, tío No se callan, tío Adiós, amigo Descansa Vale, fuera los dos ¿Venía Vegetta? ¿Puede ser? Mi experimento ha sido un éxito A mi me da igual, que estén ahí super tochos Qué pesados con cortar la vida Qué pesados con cortar la vida Vale Está fuerte Vamos al otro Me ha pillado Vale, fuera Ahora sí Ahora sí, gente Ahora sí Vale, vale, vale ¡Gracias! Vale, estaba respondiendo a unos mensajes en YouTube. ¿Qué os ha parecido? ¿O qué os está pareciendo el directo que estamos haciendo? Yo, positivo, ¿eh? Super mega hiper positivo. Super mega hiper positivo. Vale, ahí estamos con Freezer. Wow. De lujo se ve. Madre mía. Estamos pegando entre todos, ¿eh? Uhhh. el evento a ver si no funciona hablar en texto madre mía no se calla para afuera fuera vegeta en alta definición y está aquí goku me he puesto a meditar no se porque vuelve a ir bien el servidor vale voy a recuperar toda la la energía ahí vamos vale mía se va fuera vamos a terminar contando los dlc si bueno primero sobre la historia el gol del dlc la historia del c1 del 2 y así vale siguiente vale creo que aquí goku se transforma en super saiyan y aquí tenemos el final y sale cooler creo no subiré todo lo que pueda de este juego todo lo que pueda todo lo que pueda lo subiremos ostras se ve muy bien esto ya yo voy madre mía como se ve max brutal se ve super bien es lo mismo lo que pasa es que en pc puedes poner mods wow yo también quiero tío super saiyan si en pc tienes el mod bueno entiendo yo que tienes el mod revamp el mejor juego de dragon ball para mí sí hasta que salga el tenkachi 4 wow cuando salga el tenkachi 4 ya subiré más mods eh subiré más mods hola raxen subiré muchos más mods hola anayimaniki los que sois nuevos y no estáis suscritos podéis suscribiros al canal ¿vale? ahora vamos con freezer super mega tocho se ve muy bien eh se ve muy bien muy bien hombre julio muchísimas gracias por tu super chat muchísimas gracias de verdad yo me suscribí al canal pues muchas gracias muchas gracias julio tío por tu super chat es brutal eh muchísimas gracias de verdad que mejorarías para ser no ver estrés luego te lo digo hazme la pregunta luego lo que una pregunta más la versión de precoces subiré recibiendo contenido DLC sí seguirás recibiendo de momento contenidos ya dio qué onda qué tan justo caber de ver el nuevo vídeo que subiste gracias ya dio te ha gustado wow como se ve pero vos ¿estáis viendo la definición ahora mismo? anda esta misión era complicadita eh ¿qué pasó con The Breakers? a mí nunca me dejó jugar el The Breakers nunca me dejó entrar en el servidor de The Breakers vale fuera pues suscribiros aquí a este canal que subimos noticias y novedades de videojuegos y aparte subimos gameplays viernes, sábado y domingo en directo me gusta jugar a los juegos en directo con vosotros y hablar y ahora le ha tocado al Xenoverse 2 está guapo el vídeo y más el DLC espero ver la parte 2 mañana la tendrás la parte 2 hay muchísimo contenido que subir eh mañana tendrás la parte 2 puede que esté equivocado pero es el primer Super Chat que he visto en mi vida en el tiempo que llevo este canal puede ser que sea el primer Super Chat y el primero que he visto yo también ¿crees que Xenoverse salga para PS4? no si sale un Xenoverse no será para PS4 ya te lo aseguro yo es el primer Super Chat es que no sé si se apago el Super Chat fuera que pesados tío es que no tiene resistencia pues muchas gracias Julio por tu Super Chat se va a enterar o me voy a enterar yo vale no hombre vale ¿crees que saldrán más DLCs en Xenoverse 2? no lo creo está confirmado por lo menos 3 DLCs más el capítulo 2 el 3 y el 4 hola Patricio madre mía como se ve el Xenoverse 2 el Xenoverse 2 saldrá para PS5 o sea seguro 100% para PS5 si es que sale saldrá para la consola PS5 muy bien sí señor llega un pelintar de esta actualización pero sí señor Mark ya puedes volar sí ¿sabías que Cooler sale en Dragon Ball Evolution? what una cosa más yo tenía Xenoverse 2 para PS4 hasta el DLC 14 luego me pasé a PC ¿me recomiendas volver a comprar todo? sí yo para Xenoverse te lo recomiendo comprar todo aquí había que pelear con Mira para tener una experiencia de juego 100% mi primer superchat tío gracias Julio YouTube tiene potencial para emular a Twitch mira el guerrero enmascarado está por ahí el guerrero enmascarado algo quiere el guerrero enmascarado vale eso lo haréis vosotros si jugáis al juego ¿en serio? ¿se llama Cooler? si no yo ya no lo juego más Reynor ya no emito más Reynor ahora podemos volar cuando completas la saga de Freezer cámara del tiempo buscar a Trunks ¿le buscamos? busca a Trunks vamos a buscarlo vale os voy leyendo la sinopsis de las misiones vale no sé si enmas si te gusta Dragon Ball en otro futuro los androides número 17 y número 18 causan una destrucción masiva número 16 que no debería existir abre los ojos y brillando con un aura malvada libra un combate brutal contra Song Goan una vez más debes atravesar el espacio y el tiempo para salvar a Song Goan está la cosa finalizamos la encuesta ¿eh? ¡eh! cinemática esta es la primera cinemática CGI del juego que se ve muy bien la verdad ¿nos ha abandonado en Magamer? ¿eh? Ahora mismo no debería ir. ¡Descенные el poder también obtenemos por esa parte ¡h человек! ¡h es! 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 ¿Te gusta Dragon Ball? Vale, Trunks está hablando ahí, está ahí un poquito fastidiado ¿No? 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 No me sale tu canal Emma, intento buscarte pero no me sale tu canal No me sigues en Twitter ni en Instagram ni nada, no puedo averiguar si no es una IA o no Con la cabeza un poco cargada por mí, sí ¡Hola Raxen! ¡Guau, qué guapo se ve el personaje! Sí, te conocí por el Xenoverse ¿Cuándo me conociste? ¡Tayel Maza! Hola Marc, recién vengo de tu vídeo de Dragon Ball Legends, le he tirado la boqueta y me salió en la primera rotación ¡Hombre! No me marees, hombre Eso es una promoción, ¿no Marc? Podría ser Marc, yo también tengo un canal Tiene brazo, tío, Gohan ¡Qué feo! No está censurado Venga gente, darle al botón de like, va Derrota a los enemigos Vamos a ponernos serios, ¿eh? Venga, hombre ¡Eh, eh, eh, eh! Tranquilo Tranquilo, ¿eh? Te conozco hace dos años, ¿qué dices? ¿Dos años? ¿Dos años aguantándome? Tal vez menos ¿Pero tú eres de España? Bueno, vamos a avanzar a Dándor de 16 No, Tayel Eh, enhorabuena, enhorabuena A mí no me ha tocado Gogeta, pero bueno Es lo que hay No se puede tener todo en la vida Me ha tocado Broly, ¿eh? Que en el vídeo lo veis ¡Hola Kevin! La versión Reynor de PS5 es brutalísima Yo llego montante desde 2020 Pues me aguanta Llevas poco aguantándome, Reynor Vale Tengo una sorpresa que daros Hay un nuevo traje en la tienda de medallas TP Yo desde Samuel 22 Tú llevas menos todavía, Crow Yo desde 2018 En 2018 Raxen ahí ya empezaba fuerte Pegándole al Xenoverse ¿Cómo pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo pasa? Los diálogos sí que no se le quite vida al personaje Me toca un poco la... Lo que es la... La verga Pero si esto se ve así Imagínate el Xenoverse 3 Es verdad Mira, mira Trunks Como se ve Yo tengo el juego en PC ¿Os imagináis que viene uno? Me dice Yo tengo el juego en PC2 Yo empecé a salirte cuando salió el Kakarot Buah El Kakarot lo tenemos que jugar aquí también El de PS5 ¿Qué os parece? ¿Queréis que lo juguemos aquí? El de PS5 Se ve muy bien Se ve muy bien Le falta... Bueno, le falta no Le sobra el brazo Le sobra el brazo, gente Literal Que le sobra el brazo ¡Toronzo! Yo te sigo desde un día en Twitch Que te cansaste de estar ahí Y te cambiaste a otra plataforma No me acuerdo el nombre Estuvimos jugando al FIFA toda la noche ¿Sí? ¿Jugues al FIFA, Joey? Hostia No, el mamá ha dicho que vendría Pero me ha tomado Me ha tomado ¿Dónde está? Lo mismo me ha abandonado Hoy se ha retirado Kross Bueno, le falta la final de la Champions Pero... No me puedes hacer eso, Kross ¿Qué pasa, Esma? ¿De qué te ríes? Hola, Manu Venga, gente Darle al botón de like Que sé Confío en vosotros ¿Toronzo? Mi primer vídeo con el que te conocí Fue el vídeo titulado Todas las transformaciones Goku en Xenoverse 2 ¡Bua! ¡Hola, José! ¿Eh? ¿Crees que no estaría? ¡Hombre, José! Mark, ¿tú crees quién ganaría? ¿Vegeta Super Saiyan Blue Evolution O Gohan en modo bestia? Hombre, yo creo que Gohan en modo bestia Gohan en modo bestia Gohan en modo bestia Si te abandona, Esma Entre yo y Bowie Kai Super y yo Te adaptamos a ti, Anala Ya le di like a Mark Para que veas que eso no soy un IA No, no, no Yo quiero que me sigas En una red social Instagram o Twitter Para ver que eres real Que eres tangible Si le das like No me demuestras nada Puedes seguir siendo una IA igualmente Bueno, aunque en una red social También puedes seguir siendo una IA Es que no llego a ver tu avatar Y no puedo meterme en tu canal Porque no me sale Quiero entrar en tu canal Y no puedo No puedo entrar en tu canal No sé por qué No me deja No, estuviste otra noche tú Jugando al FIFA Nosotros aguantándote ¿Qué dices? ¿En serio, Joey? Qué bien se ve el callador Mi personaje está guapo, eh La pantalla de carga es brutal A las pantallas de carga No le han dado tanta definición Hola, Oscar Por lo menos en consola, eh Se ven como un poco más borrosas O sea, se ve mejor el juego Que la pantalla de carga Que es como debe de ser Vale, va Ahora sí que podemos ir con la patrulla del tiempo Hola, no hemos subido de nivel Vale La historia no ha terminado de cambiar Cuando Torangsa regresa del futuro Le espera el Android de 16 Rodeado por un aura aún más maliciosa O sea, todavía es más malo que antes Debes proteger a Torangsa Con toda tu vida Para preservar la historia Para empeorar aún más las cosas Perfecto célula Se une a la refriega Y si quieres te la empeoro más Eh, ¿quién pensó que el Goku Black Del DLC Era el de Super Dragon Ball Heroes? O sea, en el trailer A ver, ahora ya no os puedo hacer spoiler Porque ya habéis visto La saga de Goku Black Que he subido hoy Yo me he quedado alucinando Porque no pensaba Que Zamasu fuese a ser Goku Ahí han estado bien Los de Bandai Los de Dimms Poniendo Haciendo el cambio de cuerpo Pero a la inversa O sea, es decir Le han quitado el cuerpo a Goku Pero a Goku le han puesto El cuerpo de Zamas Es decir Ha sido un Ginyu En toda regla Mar, lo más bonito que hizo Que era Toriyama Es la película Dragon Ball Super Héroes Le den protagonismo a Gohan Y Piccolo Sí Acabo de entrar en el canal De Matinos Suscriptores Mar, que en un rato Te sigo en Twitter Estoy actualizando la guía Me parto con esta señora Taranxa El último guerrero No sé cómo se dice Es un japonés Taranxa Mira, ahí va Oreigamamuru Aparezco yo Que soy una especie De un Saiyan Mezclado con Yobi Bowie Mar, yo te sigo en Instagram Ya, pero tú no eres una IA José Bueno, a veces pareces una IA What a Lanza What a Lanza Vale A ver Oye, macho Estoy todo el día En pantallas de carga Vale Se le ha hecho un guiñonazo Sí, sí, tío Aitor Literal Me ha gustado Me he quedado alucinando A ver A ver A ver Luego os daré una opinión Sobre el DLC 17 Porque a mí me parece Un buen DLC Me parece que El DLC O sea que Realmente está guay Lo que vale La gente se queja del precio Pero es opcional Y la historia que trae Tres historias O sea Cuatro historias Van a venir en cuatro DLCs Pero dentro de esa historia Del capítulo 1 Dentro del capítulo 1 Tenemos tres minis arcos O sea Está muy bien Que es opcional, tío Si te quejas del precio No te lo compres Ya está No es un precio desorbitado No está costando 70 euros El DLC Además te incluye Cinco personajes Habilidades ¿Qué más quieres, compañero? ¿Qué quieres? Tener un DLC así Donde hacen escenas TGI Doblan voces Hacen escenas ¿Y qué quieres pagar? ¿Cuatro euros? Hombre Habrá que colaborar ¿No? Con Bandai Para que saque más juegos En un futuro Cuando haces una misión secundaria Tú respiras Y te has cargado el enemigo Son muchos años De hecho Juego sin mirar No miro la pantalla Miro los comentarios Markiwi Markiwi ha nacido en este canal Markiwi Me mola, eh Me mola Ya te has cargado el enemigo Oye, Joey Te tengo agregado la play 12 misiones secundarias El DLC con más misiones de todos ¿Sí? ¡Arigato! 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 Yo ya lo tengo Nada más salir Este lo han hecho muy bien Hombre, claro que lo han hecho bien Hombre, la gente se queja por quejarse La gente Se quejan Se quejan Se jalan el ganso Y así van Entre jalada y jalada Pues me quejo Goku Black Rose Super Saiyan 3 Bueno, y mientras estamos aquí Disfrutando en directo Manuel está en su mundo Manuel está en su planeta ¿Vale? Manuel es como Está en el directo Le tengo mucho cariño Porque Manuel lleva muchos años Con nosotros también Pero Manuel Estamos nosotros en el directo Y Manuel Es como si estuviese En el planeta de Kaito ¿Vale? Él está en su mundo Pone a Reynor Negro ¿Sabes? Y ya está Mar, los personajes Nuestros de Xenoverse 2 Le preguntan algo A nuestros personajes La cabeza abajo Y atrás Nunca pensé tener Todos los DLCs Del Xenoverse 2 Yo tengo 4 años contigo Hay una cosa Que en un Dragon Ball Xenoverse 3 Sí que me gustaría Que corrigiesen Señores de Bandai Acerca el avatar Acerca el avatar Hable, tío Estoy con el avatar Y está En la historia Mi avatar Solo sabe hacer así Así Y así Así Y así Y así Solo sabe hacer esto Venga va Oscar Te sigo desde que empezaste Lo dudo eh Porque empecé en 2012 Venga ahora saltará El típico que dirá Te sigo desde que naciste Manuel no es tan caído Está en Namek Cuanto más lejos Otra vez la escena está Aquí se fumaron un poco algo Los de Bandai Aquí los de Bandai Se fumaron algo Te veo desde Xenoverse 1 Las IA Muchas gracias Bueno pero es que creo que ahora Nos vamos a tener que pegar puñetazos Ah no Aquí sabe que Gohan-san Se va a ir un poquito Se va a ir un poquito Pero peleamos o qué He venido a pelear Amarillo sillón de los chinos Por cierto Mark Al final he decidido Como que no consigo conectar Con Bandai y la Play He decidido que me voy a esperar El Sparky en Ciro Ya te diré Ese cambio de opinión Pero a qué te refieres Dani Saludos de Colombia Lonchowski Un saludo Lonchowski Pero un saludo muy grande ¿Vale? A toda la gente de Colombia Vamos a ir con la partida del tiempo Mark Si cuando matamos a Mira Forma final Ves que nuestro avatar Habla Cuando hace el Kamehameha Bueno Manu Yo no me acuerdo Pero ya lo veremos A ti y a Rafita Erais los únicos que había Del Xenoverse Un poco también de Epsilon Buah Rafa Ojalá vuelva Voy a hacer todo lo posible Para que vuelva Dame que no En el planeta Vegetta Reynor Si no Si Manuel Tú estás en el planeta Vegetta Que ya ni existe Pero tú estás ahí Manuel ¿Estás a gusto En el planeta Vegetta Manuel? ¿Cuál es la marca De tu micrófono? Que se escucha impresionante La calidad del audio Es el UAV3 Producto del gato Lo que va a pasar Gohan San en ese momento Va perfecto El meme de Y se murió Mark Viste que antes Cuando te transformas En ultra instinto Te consumía aquí Ahora ya no Si Luciana ¿Te llamas Luciana? ¿O eres Pedro El hijo de Luciana? Reynor Está Manuel En el planeta de Broly O puedes mandar un saludo Oscar Un saludo ¿Qué le pasa a Rafita? Se cansó Mark Guapo Mentiroso Gracias Mark Ahí cae Bueno vamos a continuar Voy leyendo comentarios De vez en cuando La historia cambia una vez más Envuelto en un aura malevolente Célula derrota a Piccolo Y a los demás guerreros Z Y al mismo tiempo Absorbe a los androides Número 17 Y número 18 Para que la historia Vuelva a la normalidad Te apresuras a ayudarlos a todos Aquí ayudo hasta al papa yo Me gustaría que viniese en las arcades Pero no creo que vaya a venir Ah sobre los DLCs perdidos Dani No puede ser Métete en el juego Botón derecho Y gestionar contenido Hay botón derecho Options Y gestionar contenido Ahí te saldrán los DLCs Para descargar O sea Es decir No sé si tienes PS5 Ahora te lo miro Ahora te lo digo ¿Cómo se ve esto? Para adentro Eres Luciana Vale, vale Perfecto Es que a veces me escribís Poner la cuenta de la mamá O lo que sea Y claro Tú me compris ¿No? Tú me compris Tú me compris Que buble di Qué bonito se ve Se ve espectacular Y Trump se ha quedado traumado No Célula absorbe a 17 18 a la vez Alcanzó su forma perfecta No fue lo que ocurrió Permanente No La otra vez Asegó a 17 Y luego a 18 Pero los absorbió a ambos ¿No? Sí Pero en un orden de acontecimientos Fue distinto Célula Vio lo fuerte Es que nos íbamos Hecho papá y yo En la cámara del tiempo Hiperbólico Entonces si se llen Los juegos de célula Para ver los fuertes Que podíamos volvernos Son Goku y los demás Pero si he alcanzado Su forma perfecta No creo que se celeben Los juegos de célula Bueno pues No se celebran Ya está No pasa nada Nos lo ahorramos Nos ahorramos Nos ahorramos Nos ahorramos Nos ahorramos los juegos de cél ¿No? Vale Acá hay que arreglarlo Trunks no es capaz de arreglarlo Lo tenemos que arreglar nosotros Qué búbulé Qué búbulé Qué búbulé Digo Qué búbulé Digo Duda estratégica Célula Bueno El puñetazo Que se va a llevar ahora En el pecho Célula Va a ser contundente ¿Notáis no? La diferencia Del Xenoverse en PS5 Yo sí que la noto Ahí estamos nosotros Que enano somos ¿No? ¿Qué tenemos enanismo? ¿Somos un saiyan con enanismo? ¿Podría ser? ¿Podría ser que fuesemos Un saiyan con enanismo Gente? Más enanos De 17 Epicolo tío Epicolo tranquilo tío Déjame a mí también Estoy sudando eh Como Vegetta Tenemos enanismo Los dos Ahí está el pesado este Es épica esta escena ¿No? Me tengo que cortar el pelo ¿Eh? Gente Mañana me hago las cejas Me corto el pelo Me hago un diseño así guapo En el pelo Parezco un abuelo Bueno Yo soy un abuelo Ya tengo 31 años Gente Vale Me estáis cabreando Y como me estáis cabreando Os tiro un rugido gigantesco Ostras Picolo ha fallecido Descansa en paz Picolo Todos en el chat Rip Picolo Descansa en paz Picolo Fuiste un guerrero Valiente El krillin es más alto Que yo tío Pero que habilidad Esquives es Acel Mark han dicho Que Dragon Ball Daima Y Sparking Zero Sale en 1 de octubre A la vez No sé Aitor Tendrían que haber sacado aquí La segunda forma Y no lo hicieron Fallo muy grande La segunda forma Tendría que haber salido Pero no Tenían que dejarse La segunda forma Era más guay así Era más bonito Así Aquí te van cortando Las historias ¿Eh? Ya empieza a hacer frío Calor ¿Eh? Me estoy asando Aquí Pero asando Literal Bueno Literal No Literal Tampoco ¿Has actualizado La IA Emma? No tienes Twitter Eso porque no existes Tampoco tienes Instagram ¿No? Mandarme el enlace Del canal de Maki Por favor Que no puedo pillarlo Pero dicen que Volverán a bajar Las temperaturas El viernes Sí, claro En verano Van a bajar las temperaturas Joey Dirá el que te ha dicho eso Que deje de fumar Yo quiero comprar el DLC Pero no sé cuál Mi hermano me dijo Que no vale la pena Porque lo voy a completar En un día Bueno, aunque lo completes En un día ¿Qué DLCs tienes? Luciana Yo te indico Otro pergamino Vamos para allá Marca ¿Dónde has jugado Un juego de la saga Monster Hunter? No Y me los han regalado Ya está Emma Eso quería ver La foto de tu avatar Hostia Que era un No sé Un personaje raro Ya me he quedado tranquilo Eduardo Camavinga Ah no Eduardo Suárez No tengo ningún DLC ¿Cuál me recomiendas? Que sea mi primer DLC Están Que me dox sean ¿Cómo? Por algún día podemos jugar Tú y yo Mira DDCs te recomiendo DDCs te recomiendo Este Bueno El que acaba de salir Y este El Strapack 2 Tras absorber A 17-18 Célula Por fin consigue Su forma perfecta The Perfect Form Que llena su cuerpo En un poder superior Al de cualquier otro Entonces inaugura Los juegos de Célula Para retar a los luchadores Más fuertes Una vez más Mira Intenta extender su maldad Aquí se saltaron Lo de Goku Y el teletransporte Mark ya me cree Twitter ¿Está segura? Se llama que era una cuenta Pues ahora tienes que seguirme Jezky la bestia Hola saludos Juego desde Nintendo Switch Saludos Mejor juego de todos Estoy full entretenido Demasiado contenido Tiene este juego Y me va súper bien en online Y todo el juego en Nintendo Gracias Me alegro de que lo disfrutes No tiene actualización La versión de Nintendo Switch Es una pena Pero me alegro de que lo disfrutes Es bestial este juego Nosotros lo estamos jugando En PS5 Tú pensa No En la Nintendo Switch No se actualizó el juego No se actualizó Me refiero con gráficos mejorados Como estamos jugando aquí En PS5 O en Xbox Series X Ninguno Pues tienes que comprar El DLC Strapack 2 Que por cierto Estamos aquí hablando Y no me he transformado Ahora El detalle de que cuando te transformas En Super Saiyan Te cambien los ojos Está muy bien Tengo de los maestros De los que son gratis Pues el DLC de Goku Ultra Instinto Cómprate Toma Resistencia rota Por pesado No No si si El contenido y tal Va bien Pero en En gráficos No Si jugas en PS4 Si que se nota el framerate Pero jugarlo a Nintendo Switch En la Nintendo Switch OLED Es increíble Y es que Jugarlo en la Switch OLED Es Una maravilla Una maravilla Del tiempo Un día podemos jugar juntos Pues si Podemos jugar juntos Algún día Depende de lo que quieras jugar Oscar Está Towa por ahí Mareando siempre Towa siempre mareando Tú fíjate tío Es que Cuidado con la Towa esta Towa tohuita Towa 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 Siguiente Es que Mbappé ya ha acabado No Tiene Tienen Ni 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 Lo malo es que los servidores van por separados Pero algún día Bueno no se los van a llegar a unir Que pena que no se pueda conseguir la carga de aquí de Broly Me acabo de Enterar que si estás cargando aquí transformado Los enemigos se acercan Y los echa por los aires Ya Mare ya te estoy siguiendo A ver Emma No me quejo El online de Nintendo está El Nintendo está La Nintendo está muy bien Lo que pasa es que es un third party Hay que tenerlo en cuenta Es un third party este juego Pero Está muy bien la No me estás siguiendo Emma En Twitter Me has estafado Me has engañado como a un chino Si me queréis seguir en Twitter Aquí lo tenéis El extra pack 2 ¿Cómo que no? Este es mi Twitter Ya puedo usar Twitter con la IA Al FIFA Ya puedo usar Twitter con la IA Que cabrona eres Emma te va al cachondeo Hombre claro que ser alegre en esta vida El de meditación Me gustaría hacer misiones secundarias Pero hasta que no Complete la historia Eh 0 la junior Vale Es que alucino Digo con lo que se ve El sol Todo Bueno aquí no hay sol Aquí no hay sol He quedado fatal Ah que hay más células Yo aquí haciendo tonto Estoy desde cero con un personaje secundario Versión PS5 Y haremos lo mismo con el Kakarot Yo tengo juegos de la DS Muy bien Manuel Yo tengo canicas De cuando era pequeño No me gusta esto de los diálogos Y que la vida se bloquee Es un defecto que no No me mola La verdad Reynor que EmmaGamer es nuestra IA De confianza Mark seguro que Manuel tiene chapas ¿Por qué siempre está dándole la chapa? Hola Se transforma Ahí está el Super Saiyan 2 A pelear otra vez A pelear otra vez ¿Volverás a jugar al Kakarot? Sí En versión PS5 Cómprate todo lo que puedas Luciana Tiro esto y al que le dé le he dado Lo bueno del ojido gigantesco Es el alcance Vale fin Fuera Completado Pues pensaba que iba a destrozar a Célula Sinceramente Pensaba que lo iba a destrozar No sé Buah Esa escena es épica también Chipi, 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 chapa, chapa, dubidu, bidabadabadabadabag Mágico, bidubidubidu, dududududu Chipi, chipi, chapa, chapa, culer, culer Está aquí Le voy a dar por el culú No extraña de confianza cada día A dar más gente Le di caña al evento Menea tu chapa, tu chapa ahora como mola el sonido ya te comenté el último post si no sale mi comentario la ya está bujo en twitter me has comentado el último post está seguro que estás segura que estás utilizando ya twitter a ver si estás en instagram me voy a zampar un cuerno de chocarte en tu honor yo me he comido un helado de estos que sándwich tipo con esta tela y capa de chocolate y no se tenía un montón de cosas Voy ¿Me quieres dejar Cooler? Gracias Sigo pensando que eres mi novia Emma No sé por qué Cooler El aura del Super Saiyan mola mucho Y algunas canciones No me sale nada No me has comentado nada Menciones Nada No me has comentado nada Y no me has seguido A lo mejor me sale solo una vez No sé Me gustaría meditar Vale Si me dejan cargar todo el Ki Como me están dejando Van a alucinar Van a alucinar ¿Le puedes mandar un saludo a Iván Que es mi primo? Un saludo para Iván El primo de Oscar Venga, todos fuera Tomad por culo de aquí Ey, 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 tranquilo Vale 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 Madre mía Vale Vale Hombre Hombre ¿Quién ha aparecido? ¿Tú? ¿Eh? ¿El qué? Un momento, gente Un momento, eh Ahora vengo Un momento, vamos a ver hostia que ha venido en ma gamer pero se va a duchar que ha venido de trabajar digo esta mujer mar los dlc o spiderman 2 hostia luciana es que spiderman 2 es un juegazo yo sigo en mi casa mentira demuéstralo otra vez a cargarme otros coolers pero no me los ha cargado ya pero qué está pasando aquí qué cosa más trambólica está pasando ya volvió y fui a escribir otro correo a playstation pero precisó no tiene nada que ver el dani bueno puede que sea bueno puede puede que tenga que ver porque estoy pegando al aire chipi chipi chapa chapa chupi chupi chapa chapa mágico bidu 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 muertos todos pues sí muertos todos otros que explotan chipi chipi chapa chapa dubi dubi daba daba mágico bidu 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 mira manuel dándole laica y a mis pieces mis 10 es las misiones son expertas puedo ayudarte vale vamos a continuar con la historia que está bastante entretenida y no la hemos jugado nunca en la vida esta historia el último kamehameha padre e hijo wow esta escena os va a gustar eh y para ello voy a prepararme estamos peleando contra la ia lo veis que pone cel ia qué significará eso reynor acabo de ver el momento más perturbador de xenoverse 2 me estaba pegando tortas con creer en la talaria de kami y tras tirarlo contra el suelo empezó a convulsionar y se lo trago el suelo what estamos yo voy ante un personaje nuevo crilin modo epiléptico me pilla me esquivo tía igual eh eh tú que no que no que yo pienso que es mi novia no sé por qué cojones tío me rayo que es ella con el móvil que está ahí marlos dlc o spiderman 2 spiderman 2 para ps5 o para ps6 acabo de desbloquear a grilin modo que me trague la tierra wow que bien se ve cómo te llamas en fifa para buscarte pues no me funciona el fifa la conexión con elea no sé qué juego no blind me piden el mail de mi madre que ya ves tú ya está eh no le toques el culo eh a trunks o a vegeta o a quien sea me pide un mail el fifa y y el mail es casualmente de mi madre mi madre no toca un ordenador la última vez que mi madre toca un ordenador los ordenadores iban con disquetera con disquets o sea que esa cuenta está más perdida ha sido un viaje emocionante hemos completado la saga de cel creo que ahora me enseña lo de las misiones expertas no esto no nos interesa esto ya lo haréis vosotros en la historia qué pesadilla lo de las misiones expertas venga gente para el botón de like que sí que me vas a enseñar estamos al 61 pambisitos xenovel 2 me recuerda algo que hay uno digues y manuel digues y manuel algo que hay uno está bien eso manuel algo que hay uno ay manuel manuelito que fuma manuel fuma le recuerda al budokai uno de verdad te recuerda al budokai uno manuel piensa bien lo que has dicho venga hombre que ya sé hacer misiones tío expertas manuel se pega unas fumatas de cuidado pues sí me recuerda pero si los gráficos no tienen nada que ver manuel ni el juego no tiene nada que ver ¿cómo te puede recordar al budokai uno? ¿cómo te puede recordar al budokai uno? ¿cómo te puede recordar al budokai uno manuel? Mark volví pero volví para despedirme ay pobre Emma te vas te vas porque quieres la ella tiene que reposar bien la pregunta es ¿hay algo que manuel no le recuerda al budokai uno y al harry potter? harry potter esa también es típica esa es típica harry potter y el prisionero de Azkaban harry potter y el prisionero de Azkaban esa es típica bye manuel mañana ya me quedo más tiempo te vas porque quieres Emma buenas noches Emma cárgate bien la batería compañera que descanses y ya voy a la falla temporal tranquila habría que hacer varias fallas ¿no? gracias chao y no me has escrito en twitter ¿eh? mentirosa vale hasta luego ay señor misiones experto te sigue dando error de comunicación Joey el juego va como una cafetera ¿eh? ahora los gráficos van bien pero el juego va roto pero rotísimo va te estás escribiendo desde la ducha yo te sigo en instagram seguro luciana mentira ¿a que cojo el móvil? seguro me estás escribiendo desde la ducha ah tío los tutoriales estos que no los puedas saltar que no haya una opción de saltarlos explosión no me quien a Joey los tutoriales estos se te hacen ahora vamos a la saga de bug que es una saga bastante importante vale 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 ahora se supone que me voy otra vez está remasterizado Mark bueno remasterizado ¿no? es la versión de PS5 te faltan las cubatas mira aquí está el cubata agua como dice Cristiano que sí que hay que romper las piedras no hay ninguna piedra más por ahí sí allá aún me parece en la tienda y no en la biblioteca de PS4 pues es raro a ver si Manuel te ha hecho algo una pregunta todos los personajes que hay ¿cuál es tu preferido? el que más usas bueno el personaje que más uso es el mío y me gustaba mucho Goku Ultra Instinto pero la nueva versión de Broly de este DLC me parece escandalosamente increíble y muy buena muy muy buena muy muy buena os lo digo de verdad me parece increíble y brutal y y te pego un puñetazo y ya está venga gente darle a ese botón de like hay que hacer más fallas temporales que si no la Calloshin se enfada ¿vale? hay que hacer la falla de allá Manuel ha hackeado la tienda y ahora salen los Harry Potter y el Budokai 1 voy a poner en fácil tío no me apetece offline no me apetece tanta mandanga voy con mi personaje y ya está Manuel ha hackeado la tienda Playstation y ahora salen los Harry Potter y los Budokai 1 pues ojo cuidado la doctrina egoísta Manuel va Manuel va a su Manuel va a su ritmo menuda noche del sábado más épica he visto buenas ofertas tengo 30 euros más en la cuenta Playstation y quiero pillarme la saga de Batman Arkham porque me pasaba de Spiderman muy buena opción lo único que no vas a poder pillarte es el Batman Arkham City creo sí el Arkham City que no era de Rocksteady o algo así no está dentro de la saga pero te puedes comprar yo eso lo voy a subir en el canal después de acabar el Shadow of Mordor que me he picado con ese juego pues de acabar el Shadow of Mordor y el Shadow of Ward probablemente a lo mejor juguemos la saga Batman Rise of Ronin algo así Eduardo luego luego a ver si me da tiempo hacemos una misión secundaria y te enseña el Broly al nuevo dices nunca me ha gustado los superhéroes pero en videojuegos sí me gustan bueno yo me pasé en su día al Batman Arkham Asylum cuando salió en PS3 y te puedo decir que es un juegazo pero un juegazo muy bueno te engancha el Spiderman está muy bien el 1 y el 2 no sé si te has pasado los Ultimate Spiderman perdón los de Amazing Spiderman también son buenos mira alguna oferta Mark Deves el Ghost of Tsushima yo lo estoy jugando y es muy bueno sí lo tengo el Ghost of Tsushima no sé si te gusta Resident Evil si tienes el remake del 4 no sé a qué precio está te lo recomiendo también puedo seguir con la historia que hayo vale sí hay muchos juegos que tenemos que jugar los de Last of Us los Uncharted lo que pasa que ahora no estoy para comprar juegos la verdad entonces estoy jugando juegos que tengo ya ya me pasé el Samsung Spiderman Samsung Spiderman ¿qué es? ¿es un juego nuevo? bueno ya hemos avanzado en algo ¿no? vamos con la patria del tiempo a ver qué anuncio quiere hacer es que me encantan los DLCs amo los DLCs pues Luciana dale caña la magia del mamado Mavidi engulle a Vegetta en el mal aunque Son Goku y él deberían estar luchando entre sí aparece Broly el Super Saiyan legendario con el objetivo de enderezar la historia y proteger a Son Goku decidir se enfrentar al poderoso Broly ah vale el The Amazing Spiderman es un juegazo también el The Amazing Spiderman es un juegazo otosa madre mía el directo de ayer es brutal ¿eh? del Xenoverse 2400 personas lo habéis petado tío y os habéis suscrito bastantes a este canal uff quedan muchos crees que cuando va a salir un Xenoverse 3 queda mucho para eso me encantan los DLCs amo los DLCs de esto pasamos pasando de esto ¿vale? ojalá salga un un Xenoverse 3 pero de momento está el Tenkachi 4 dicen que el 1 de octubre de momento está el Tenkachi 4 gente que es un juegazo por supuesto onda tiene Ray Tracing tío el aparato ese tengo varias cuentas de juegos en Steam de Dragon Ball gratis son total legibles lo que es una lástima es el Super Dragon Ball Heroes es una lástima macho ese juego no te oigo habla ¿has cenado? ¿no has cenado? ¿no te han dado a cenar? pues es tu día de suerte ¿eh? yo no he hecho nada yo he cenado fatal tercer mundista ¿no estabas tú? para darme cariño pero tienes una ensalada tienes una ensalada masa pasta no 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 coge la ensalada ¿no te gusta la ensalada de pasta? que la he comprado con todo el cariño con salsa César pero lleva poca pasta he comprado he comprado los pinchos que me gustan del consumo no no es que no me apetecía no yo me comía un ya te como si Cluti hola algo en su caminar ya no necesito y ya no necesita nadie más espera que estoy aquí debatiendo con Emma no sé que he comprado esta mañana no me acuerdo yo tenía un ventilador y no sé dónde está creo que está en el trastero eres tú sí sí mi cojones que no eres tú Emma Gamer me rayo con esa cuenta qué bonito marca hablando con la noviecita pero el consum no es de Cataluña el consum es de Cataluña no el consum es valencià es valencià el consum es valencià no fotis no fotis collons tienes un iogurt tienes bandejas de Navidur que he comprado perdona pero el yogur está ahí está guay tienes bandejas de Navidur tienes embutido tienes con pan la ensalada no te gusta no cardis nen toda la vida engañada vuestra guasilla no cardis no sé lo que es mi padre trabaja para Navidur creo creo vendía jamones mi padre la guasilla está ahí ahí detrás mi padre trabaja para o sea creo eh mi padre trabaja para Navidur creo no sé si es traficante o no ¿sabes? hace mucho calor no sé dónde está el ventilador ya empieza eh ya ha llegado la ola de calor y no sé dónde está el ventilador creo que en el trastero o ahí o yo qué sé dónde está yo no voy a subir a ver Carlos no voy a ver ya lo sé que no vas a subir has venido un poquito has venido un poquito mongola tengo calor también ¿tienes calor también Cluti? tú tienes calocha calor en la chocha el escenario 2 de PS5 de que hablas no hay cambios sí que hay cambios Marco ya Nemba no salió parado después de los miedres ¿eh? pero Cluti ¿tú vives a Cataluña? o ¿vius a Valencia? o ¿vius a a Montpellier? o a Gisjordania sí soc catalana hòstia esto me recuerda a una de estas de Joias saca el DNI soc catalana soc catalana visca Catalunya visca Catalunya i visca bola bola de drac pero yo Samo jo estic jo estic a la vora de Catalunya jo veia i tu movías medio catalana ja tio movías medio catalana bola de drac seta soc catalana soc catalana soc catalana con el Gijaves no vivies en Madrid no jo vaig nacer a Madrid vaig nacer a Madrid però em vaig criar aquí a un poble al costat de Catalunya i vaig veure bola de drac en català bola de drac seta en Songwanda en Vegeta en Goku la veo en català es la milloqueña y si no es tan conforme no, eso no pues la vas muy bien tío ya intento me gustan los idiomas no tío el catalán no es Songwanda no sé tío yo me acuerdo de me acuerdo de en Vegeta ony es el Freezer eh Cluti no serás otra IA no no serás tú desde el móvil también eh es verdad que han puesto al Broly normal han puesto al Broly normal y al Broly subnormal Mark en tu país también es de noche muy tarde no Marco en mi país no existe la noche en mi país solo existe el día y por la mañana eso sí he intentado gronar mi voz con IA y he fracasado vale pero eres una persona tangible gente seguidme en redes sociales Twitter e Instagram porfa nos reímos un rato hola Emma como estás ves como es Emma Gamer que casualidad que Emma Gamer se ha ido a dormir soy una persona culona que casualidad ya es que los culos gordos molan los culos ahí grandes molan tío que casualidad que Emma Gamer se ha ido a dormir y has llegado tú y no escribe Emma Gamer que casualidad cuando yo tenía hace años quería ser tu novia en Twitter y no pudo ser ¿hablas conmigo Clutty? nueva sub Sara Prime gracias un saludo no serás tú tampoco ¿no? vale ¿qué dices Clutty? no te creo pues si ni siquiera me sigues en Twitter cuando yo era pequeña y ahora eres menos pequeña ¿no? la I ha llegado a tu cuarto dice Eduardo es ella eres tú Emma Gamer pesado eres loco me raya mucho tengo más cosas en la cabeza que de armonía ya no tengo Twitter ¿cómo que ya no tienes Twitter? Clutty tengo 18 años ya bueno bueno amor ya no me puedo ir a la cárcel ¿está bien eso? esta escena fue muy épica en Xenoverse 2 fuera bromas pumba a la verga lo que no sé es cómo duerme a Goten le pega un puñetazo en la boca y lo duerme o cómo lo hace a su hijo sé que le pega así en la nuca ni que fuera Xenoverse 3 bueno los gráficos han cambiado tengo mucho calor tío se ve muy bien la versión de PS5 ¿a que sí Sara? hostia el calipo el calipo no tío mi novia se inventa los nombres se inventa los nombres de los personajes tío a uno le llama calipo al otro le llama brolin le pega en el estómago le pega en el estómago en el anime a la cárcel no irías pero al hospital de la paliza estos brillos en colores no estaban en PS4 te explico Clutty la versión de PS5 mejora la resolución y añade ray tracing un poquito de ray tracing ¿vale? y en estas escenas se nota mucho no como esta tía es una crack amor ¿tú también has visto la serie de Norauto? ¿eh? está Sasuke y Norauto el coche de las nueve colas Mar yo ya jugué al Spiderman 1 y el Miles Morales solo me falta el 2 Manuel ¿te raya a Emma o qué? Manuel tío eres para darte de comer aparte tío mi mamá llama a Goku a todos Sasuke no tasques ¿en serio tu abuela llama a Naruto Norauto? nada bebe mi agua fuma mi hierba ni un beso me ha dado ojalá Mar que eres machista no es por ofender pero what the fuck tío que puta pregunta es esa tío Marco ¿eres racista? sí lo llama Norauto tu abuela es una iba a decir una fucking bestia una fucking crack pues yo no soy machista tío ¿qué coño dices? hostia tío soy homofóbico me cago en Dios perdón que Dios no te dé la culpa mi mamá llama a Goku a todos sí mi abuela llamaba Sangoku los Sangokus esos ya estás jugando otra vez a los Sangokus mi abuela a la Play a la Playstation que fue la primera que me compró la Play le llamaba la Playson ¿no te ha jugado a la Playson? cuando era pequeña yo y mi mejor amigo llamábamos Goku negro de la carretera al Tarles es porque le conocimos en el Xenoverse 2 lo de Norauto me ha matado es entendible evidentemente cuando viaja no te puedo gustar pero al menos sí que está bien hecho está bien cierto donde Vital ¿me puedes traducir lo que ha dicho Ethan? porque acabo de entrar en colapso ¿entiendes algo de lo que pone? Marc esto más que un chat es el canal de videojuegos parece el chat de Sálvame Ethan tío no es que no sé si no sé si acabas de salir de Village y estás un poco traumado por Dimitrescu y demás pero no he entendido nada de lo que has dicho ¿vale? no sé si has rescatado ni siquiera Rose pero no entiendo nada de lo que has dicho ¿tienes hype por el Sparking Zero? muchísimo hype pero intento controlarme y no pensar en ello tengo mucho DTH ¿qué dices Manuel? Manuel yo soy Gai Marc me he rayado ¿pero no tenías novia? Manuel ¿no tenías novia? aclaro acrana es que no me salen las palabras acláranoslo Manuel ¿tienes hype por el Sparking? ahora estoy intentando jugar Sunland pero estoy estancada es un juegazo el Sunland lo recomiendo yo en Twitter subo capturas seguirme ah no que no tienes Twitter coño bueno en Instagram es igual lo mismo da ahí subo algún bueno en Instagram no subo cosas de Dragon Ball debería de subir algunas publicaciones TDAH debo decir me confundí con los dedos pongan comentarios random me compro el Spiderman 2 o un DLC yo que sé tío Oscar amor la llama pobre tío que sé es mejor ¿quién es este? ¿quién? este el Kai anciano el Kai no es un elfo ¿cómo que no tiene la carta elfo? es un Kai es un dios no debería llamarse Tenkaichi 4 te explico Cluti claro Cluti porque es culona porque se llama Cluti y Cluti ¿de dónde viene? de Cluteo ¿y Cluteo? ¿de dónde viene? de Cluteo ¿Cluteo es Cluteo? sí en mi mundo sí en Occidente siempre ha sido Tenkaichi en Hisparking en Japón eso es lo que te iba a explicar está en la toalla es que el desarrollador de este Tenkaichi está trabajando con el de los primeros Tenkaichis pero no es el mismo y ha decidido llamarle Sparking Zero o en todo el mundo yo hostia pues Cluteo es un apellido catalán ¿no? sí hay más apellidos catalanes ahora no me acuerdo ninguno yo confío Emma ha llegado a modo Destroyer yo confío en que en el último momento cuando presenten las ediciones en Occidente vuelvan a llamarlo Tenkaichi 4 es una cagada porque la gente se lía pero el Sparking Zero es no sé Sparking Sparking Neo Sparking Meteor Sparking Zero es como no sé cómo explicarte siempre se ha llamado Sparking Zero solo que aquí cambiamos creo ¿no? no Sparking Zero no siempre se ha llamado Sparking ¿qué géneros de música te gusta? a mí me gustan los cantos gregonianos de la iglesia Marco apellidos catalanes Figueres Manlleu Casas Castellà Subirats Caselles sigo Subirats Eixendri Fuera Fuera d'aquí Hombre ya ¿Eh? ¿Eh? Uy Un rambuño Muy bien Pues te hemos un buen apellido Jopis Me voy por llamarme pobre No te vayas Oscar tío que yo no te he llamado pobre tío Yo me compraría la Spiderman 2 pero no te vayas Oscar tío Es que mi novia a veces es una mierda Amor Vale Vale Tacos de caca y valenciano que Nino Bravo también se llama Jopis ¿Cómo? Hostia tío Soy muy fan de Clouty de verdad Nada Mark que no hay manera he probado a destaudar Dani ¿Tú has probado a desconectar la play y tirarla por la ventana y subirla otra vez a ver si se te arregla el problema así? Carlos Puyol ¿Sigue fallando la raid de Broly? Sí, sí Sigue fallando pero como una escopeta de feria Mark ¿Puedes insultarme? Hombre pues no Hay una cosa que se dio Respecta Cómo te voy a insultar gilipollas Mark yo tengo un perro que se llama Goku Yo tengo una bueno una vecina no pero vive a 5 o 6 calles que tiene un perro que se llama Goku Era muy pequeña que ni comentaba y ya te veía desde sexto de primaria Pero como de pequeña 50 centímetros 80 aprendí mucho de los Xenoverse me alegro de haberte enseñado lo has dicho me has insultado que va tío 1,60 mides lo mismo que mi novia más o menos ¿no? Tú mides 1 62 o 63 ¿no? Yo mido más que ella ¿eh? Mida más que tú Yo mido 1,90 Ya no mido 1,60 ¿y cuánto mides ahora? A lo alto 1,80 ¿tú cuánto? ¿Mides 1,82? Sí Ahora me dirás ¿cuándo es mi cumpleaños? ¿Ves? Siempre estamos igual ¿Cuándo es el cumpleaños de Emma? A ver si lo acertáis ¿Sabes algo del nuevo Festival de los Universos? No Se va a activar de aquí poco Entiendo que Sara Prime eres un chico que se llama Pedro Manuel hablando desde la cuenta del mamá Eso me pasa mucho en el canal ¿Sabes? Mándame un saludo y pone Rosa y de repente no pero mándame un saludo que soy Manuel llámame Manuel a partir de ahora y a lo mejor hago 3 directos en 6 meses y tengo que acordarme de que la cuenta de Rosa Gutiérrez López es Manuel Matamoros Ahora me da un 80 Es que mis padres ya son muy altos ¿Tus padres son más altos que tú? No Soy yo más alta ¿Tú eres más alta que tus padres? Sí Pues lo siento pero tengo que darte una mala noticia ¿Que nuestro hijo para salir de la rosa? ¿Hm? ¿Nuestro hijo para salir de la rosa? No que eres adoptada Sí Y madre mía yo salí de ahí abajo y padre también Manuel Basado ¿Qué ha dicho Manuel? Milímetros de cada perna Manuel ha entrado en proceso de drogadicción ¿Mortes chocolate? Sí ¿Qué tienes? Pues lo que quieras ¿El rango de mierda? No ¿Tienes más chocolates? ¿De cuál? El que quieras ve la nevera y míralo Voy a buscarlo No Estoy muy cansado Yo no puedo Estoy grabando Luego te lo llevo Yo de pequeña estaba al móvil de mi mamá también ¿Ves? No, no Soy chica que tengo 20 Vale, no, no Es por Mike Me llamo Mike ¿Qué dices? Mi novia se ha drogado como Manuel Saludos a la novia de Marc ¿Qué novia? ¿Qué dices? ¿Qué novia? ¿Qué dices? Beso a la cámara Beso a la cámara Si queréis no os lo montáis No ¿Qué? Nada Me gusta el nombre de Pedro Pastor Podría ser un músico de música folk que compone temas para Dragon Ball Eres como un Beatle Te siguen muchas mujeres Que va No me siguen a mis mujeres Dos o tres Pero normalmente solo ¿Me siguen para multarte? ¿Eh? ¿Me siguen para qué? ¿Es para multarme? Esa es buena Me seguís pocas No, pero yo pregunto Pregunto porque siempre pasa lo mismo En my gamer siempre Siempre pasa lo mismo Como yo subo contenido A ver, vamos a ser honestos Subo contenido de Dragon Ball Y el contenido de Dragon Ball generalmente lo ven hombres Lo ven público varones ¿No? Público masculino ¿Qué pasa? Que muchas veces Por ejemplo CS Sara Prime Por ejemplo ¿Vale Sara? A lo mejor Sara Tiene un hijo De nueve años Y se llama Yo que sé Calimocho El niño ¿Vale? Y Calimocho Entra desde la cuenta De Sara Prime Y claro Quiere que le salude Y luego cuando le saludo Esto pasa mucho En el canal principal En este porque es más pequeño No, pero en el canal principal De Dragon Ball Suele pasar Y ahí somos 280.000 Y claro ¿Qué pasa? Que me tengo que acordar De que Sara Prime Tiene un hijo Que se llama Calimocho Y le tengo que saludar Estoy viendo el directo Desde Chile Gracias ¿Qué es eso? Yo soy una chica Siempre me ha gustado Dragon Ball Me gusta Me gusta encontrar En el mundo Gente Del otro sexo opuesto Chicas Que les guste Dragon Ball Bueno Hoy en día Estaría mejor dicho Me gustaría encontrar Hombres Mujeres Y personas de género No binario Para que no se ofenda a nadie Que les guste Dragon Ball Está bien Dragon Ball Es una cultura ¿A ti te gusta Dragon Ball? ¿No te gusta? A mi novia no le gusta Dragon Ball Mi novia ha venido hoy Con el chip Con el chip de modo hater ¿Qué novia? Y ahí está ¿Cómo que novia? Me gusta el chocolate Chavales Ahora resulta Que no tengo novia Estoy soltero Mira esto Si queréis un novio Si queréis un novio ¿Eh? ¿Este es la gimnasia? ¿Qué te decías? Sí Noche Ese Marc yo quiero jugar contigo ¿A qué? A mi madre y a mi abuela Ya les gustaba Dragon Ball Me estás Cluti Me estás vacilando ya ¿No? Marc Si una madre le pone A su hijo Calimocho De nombre Eso quiere decir Que no vivirá mucho Se lo beberá Antes de crecer Yo soy fan Desde muy chica Por mi familia Muchísimas gracias Aprovecho para deciros Agustín Un saludo desde Argentina Y Oscar Que tu mujer está embarazada ¿Qué dices? Ahora ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? Va No digas tonterías Hablo en serio Joder Aprovecho para deciros Que me podéis seguir En Twitter y en Instagram ¿Vale? Agustín Oscar Bueno Reynor Tú ya me sigues Marco Sara Cluti Todos Twitter e Instagram Para hacer una comunidad Más grande Sobre todo en Twitter Porque subo noticias De Dragon Ball Y todo eso Y es bastante interesante Calimocho Hablo en serio Joder ¿Qué dices? Hombre Marc Mi personaje favorito Es Gohan ¿Y el suyo? Goku Ultra Instinto Este Esta misión También mola Dani También me puedes seguir Me he olvidado de ti Normalmente A mí Dragon Ball Me gusta Pero soy más Del Dragon Ball Z Me gusta más Dragon Ball Z Que Dragon Ball Super Todo hay que decirlo ¿Vale? ¿Qué te pareció El nuevo DLC? A mí me encantó Ahora vengo Un momento Ahora vengo ¿Eh? Me duele mucho La barriga No Los abdominales Ahora vengo Voy a por droga ¿Te he enterado ¿Por qué te he hecho El lavabo? ¿Eh? ¿He hecho el lavabo? ¿Eh? ¿Cómo? Gracias No seas Antipática Ay Me gusta más Tu silla Tengo que fiarme Del Mr. Wolf Sergio Oli Hola buenas Oli Yo por qué Esa lengua Cruty Hola Emma ¿Qué tal ha ido la semana? Muy larga Muy muy larga Muy larga Yo quiero al Mark Hola Sara Bien Bien cansada No sabía Traicionera Amor ¿Ese chocolate para quién es? A ti Pues a mí no me gusta el chocolate blanco Es que no tengo ni de lo que hago ¿Lo pinto? Pues me has dicho que tienes de todo tipo Mentiroso Pues me he equivocado Es todo lo que queda es blanco No hay nada de chocolate en la nevera ¿Eh? No hay nada Ni un heladito No, te lo has fumado ¿Un heladito tampoco? Te lo has fumado el chocolate ¿Heladito? ¿O para este sándwich el otro día? ¿Cómo lo sabes? Porque me diste uno Uy Te sigo desde los 12 años Vale, Cluti Estas tardes en sexo Ah, sexto de primaria Aprendiendo y ser aves con Mark ¿Sexto de primaria? ¿Pero qué edad tienes? Tiene 18 Ah Ya Ya sabes Yo sé qué Habla por tu novia Ah, ¿que seguías a mi novia? Ah, del pasado Pero me dejaste de seguir, Cluti Te desenamoraste de mí Ah, pues a qué decías de mí Tienes que meterle más caña a Mark en los directos Tú me lo decías hace años ¿Eh? Nada Amor, tráeme un sándwich ¿Un qué? ¿Un qué? Sándwich ¿De qué? ¿De chocolate? Sándwich esos, tío Ah, vale Me encanta tu canal Gracias Agustín Nunca te dejé de seguir Me cambié de cuenta Porque usaba la de mi madre Muy mal, Cluti Muy mal ¿Ves? Cluti me cae bien Bueno, que era broma, Oscar, hombre Pues sigo en Instagram Menos mal Que lo ley Lo ley yo bien Si no me sale algo perturbador También por mi TDA Olvido contraseñas Bueno, va ¿Quieres un sándwich? Sí Pero no un pas de jambón y formage ¿Eh? Y chocolate Tu madre Ujón Yo es que estoy con unos antojos como monos Javo, Mark Es la primera vez que estoy en su directo Ya, güey Pero genial Un petit peu Déjame la silla un poquito Hombre, ¿y cómo juego yo? Un poquito la espalda ¿Te duele la espalda? Sí Madre mía Me está quitando de mi trono Es que me gusta esta silla A ver, dame una Para mi cumpleaños Pues comparte una Vale, pues quita Quita Déjame entrar en el foco Vete con la silla al otro lado Fuera, vais A mí me ha conseguido lo que quería El lado Quitarte la silla Muy bien No me la volváis a quitar más Wow, es más excelente francés Si no sabes francés Amor, ¿me quieres dejar? A un lado Déjame en paz Déjame a un lado que no puedo jugar si no No quiero Va ¿Cómo mola? Yo tenía un tío abuelo en Francia Esta silla se mueve más que mis cojones A ver, ahora me entiendo No Cago en la puta Bajo Vais la taula Te la mamaría Y la munt de la taula Te la mamaría ¿Cómo? Que vais la taula Te la mamaría ¿Pajilla fue yo? Si Vols Si Vols Aquí en directe Foto en una paja Entre los dos Como mola Yo tenía un tío abuelo en Francia No, lo he dicho a posta Me tengo que ir Que no te vayas Oscar, tío Venga va, vamos a continuar Teníamos que hacerte la broma ¿Qué raza es Nala? Nala rumana No hombre, es un husky siberiano Buenas a todos ¿Cómo estás? Mark, lamento llegar tarde No pasa nada Salud Patricio Hola Mark Solo me sale la versión de prueba De Xenoverse 2 en Play 5 Y empieza todo de nuevo No hombre Tienes que pasarte los datos Casi en el tiempo Lesbiana bonita ¿Cómo? ¿Cómo? Nala es un husky Está por ahí Está ahí el siberian husky Pidiéndome helado Pidiéndome helado Tío, pide de todo Tío, esta perra Iberian husky ¿Cómo lo hago, Mark? ¿Puedo pasarme los datos De Xenoverse 1 De la T-60 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 No lo sé No sabría decirte Cludi Mark, una pregunta Quiero el platino De Xenoverse 2 Mucha suerte, Javo Pero estoy pensando Sí, pero estoy pensando En hacérmelo Esto, hacérmelo en PS4 Y luego ya poner la versión PS5 Así con todos los trofeos ¿Tú qué opinas? Pues opino que, mira En alas la perra más bonita Que hay en el planeta ¿Y coñazo? No Eso no Ah, pues sí que se desbloquean Los trofeos Sí, pues podrías Podrías hacerlo ¿Por qué Xenoverse 2 no son novios como Trunks Es porque es lesbiana? Pero a lo mejor no le gusta a Trunks No le pone cachonda a Trunks Celosa No te va a echar nada A lo mejor Trunks no le pone cachonda Son Goku y Vegeta se enfrentan a la verdadera forma del monstruo Bu Pero un aura oscura lo rodea Y su fuerza es abrumadora Luchas junto a Vegeta Hasta que Son Goku Consigue usar La bomba de energía anal Yo opino que la Kaioshin Quiere otra Kaioshin Bueno Tiene un poco de pinta Bueno, el Kaiyanciano es un viejo verde A lo mejor detrás de las cámaras La Kaioshin del tiempo Y el Kaiyanciano Están ahí dándole que te pego ¿Qué tal tu nueva silla gamer? Ten novia para esto Me ha quitado la silla y el helado No Está jugando niveles nuevos Bueno, estoy jugando la historia en PS5 Aquí están todas Está en ala Está en ma gamer Tranquilo Confirmamos Según Mark Goku le va a poner Un supositorio ¿Cuántos suscriptores tienes? Dos La novia aparte de quitar la silla del lado Te quita la virginita Un poco tarde, ¿no? Para eso Nosotros Nosotros no hacemos esas cosas Nosotros no hacemos esas cosas No hacemos esas cosas Eso ya venía quitada de serie Eso es un canal family Esto es un canal Mierda Mierda ¿Eh? Amor ¿Por qué dices eso? Coño ¿Qué dices? Eso es un canal de pizza ¿Qué dices? Bueno, antes me es Eso es un canal De adultos Es medio family friendly Jamón de helado de maldita Glutti Eso traía No te limpiés conmigo Maldita rumana Los árboles hechos de cemento ¿Qué? ¿Sí? No sé qué me has dicho Pero chupame Chupame un huevo Dos árboles hechos de cemento Que ya no puedes comer helado Nada Está ahí Ya tienes otro suscriptor Gracias Oscar Pensaba que ibas a decir ya dos ¿Qué cojones? ¿Me ha dado la bonificación ahora? Ajá 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 ¿Cómo era? Ajá Desmais All the girls Na 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 El canal es divertido De vez en cuando Aparece Manuel Pidiendo una remasterización De los Tenkaichi Y el Harry Potter He puesto parte 2 Vale La he liado Vale, vamos con el guerrero Bueno, el monstruo Buu Es derrotado Y Son Goku respira aliviado Sin embargo Una figura en las sombras Ha estado corrigiendo Toda la energía nociva El Saiyan enmascarado Lo persigues hasta un periodo temporal En el que Dios de la Destrucción Builds y Son Goku Se preparan para luchar Aquí se lía, eh Buah, con estos gráficos Es brutal vivir esta serie Bien, Reynor ¿Y tú? Yo haré ir a casa Iré viendo el directo Mientras me pasó la historia Vale, pero te vas a conectar, ¿no? Madre mía Sí que se ven los rayos de sol Aquí, eh Se aprecia mucho En ciertas partes del juego Se aprecia En otras En otras muchas No tanto Año 778 Vale, Javo No, Reynor Batalla en compañía divina Eso es fácil Es fácil esto, eh Fuera Es Bardock Nada, fuera Vale, mira Vale, vamos a ir al final De mira, eh Pablo RG19 RG9 Hola Mar Me acabo de enterar De este canal Y llevo viendo Desde que compré el juego En 2017 Pues bienvenido Pablo Este canal no es de Dragon Ball ¿Vale? No es de Dragon Ball Pero estamos subiendo Aprovechando la versión nueva De PS5 Del Xenover Y demás Estamos aprovechando esto Pero esto es de noticias De videojuegos Y gameplays De videojuegos en general No sé si vendrá Clouty Eh, no lo sé Pero te puedes suscribir Pablo Uf, exacto Los puntos No lo sé Pero con Meditación Pero tú hablas De nivel De Ki O de resistencia El combate Contra Bills Es interrumpido Por el Saiyan Enmascarado En la intrusión De mira Justo cuando está A punto de explotar De rabia La Kaioshin Le da un flan Que le ayuda a relajarse O eso parece De pronto La cólera de Bills Se dispara Y si nadie hace algo Rápido La tierra Correrá peligro Uy, si tú Decidís enfrentaros a él Mark, ¿sabes cuánto se necesita De puntos Para tener dos barras A nivel máximo? ¿Cómo? Te veo desde la primera La calidad se nota Sobre todo en el monitor Yo la noto La resolución Y todo La nitidez Ya, ahí tienes razón Joey No, meditación Solo te sube el ki Si lo que quieres Es resistencia No sé cuántas son Las dos barras Claro, si eres de cuatro Pablo Pero si tú estuvieses jugando En cinco Lo notas Nosotros ahora Estamos jugando en cinco Ya verás Está más malo que malo Malísimo Yo sí que lo noto, por ejemplo, aquí ahora, ¿ves? La furia de Bills por Efraín Vale 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 Fuera Vale Vale Pues esto ya finiquitado, ¿eh? Incluso creo que hoy podemos completar la historia de los DLCs, fijaos lo que os digo Hola Kai, genial, ¿y tú? Casi matamos a Whis ¿En PS4 esto va a la luna en este mapa? ¿Y los asteroides? Hola Oscar, ¿qué tal? Tardará poco en venir Vale, vamos a continuar Con la History Todavía queda matar a Mira y todo eso, ¿eh? Lo que yo no sé, que si me podéis ir buscando del DLC 2, porque el 1 creo que era... Ya dio, hola Llego un poco tarde No, 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 no llegas tarde Creo que el primer DLC con Historia creo que es el 2 El 1 es el de Kava, Frost y todo eso Y el 2 trae Historia ¿Me equivoco o no? Pero no sé qué robot es de todos No sé qué robot es de todos, ¿eh? Aquí falta alguien Aquí falta alguien Ahora no sé A ver, falta Emma Vale, ahora Ahora Es que no recuerdo ¿Lo podéis mirar? Ahora viene Golden Freezer Me compraría el último Sin duda Hola, Francisco Muy bien ¿Y tú? Vale, fuera Me voy a hacer todo el principio de la historia Qué va, hombre Fácil Hola, Luciana Vale Eso sí que te lo compro El tutorial es muy Tutorial es un rollo La verdad Se lo podría haber trabajado más lo de Freezer aquí Pero bueno, no vamos a culparlos Hola, Antonio Recordad darle al botón de like, gente Tampoco pasa gran cosa porque me dé Estoy jugando Y te estoy viendo Genial Pero eso con Pablo Contoso Que eso se soluciona Vale Vale Fuera Cinemática Cinemática Supongo Vamos ¿Cuándo haréis Misiones secundarias? Eso Tengo algún directo en el canal principal pensado La verdad No, el festival de los universos De momento no lo han puesto Tenemos un montón de cosas que hacer aquí De historia y demás En respuesta a Vegetta y Son Goku Se posee en los montones de Blue Vale Esta es la historia del Super Saiyan Blue Vamos a verla Wow Madre mía Como se ve Golden Vale Wow A ver Anda Los Golden Cooler Vale Vale Voy a meditar primero Vale Vale Lo has cagado Cooler Fuera los dos Buah, sí Esa parte de que te cambian el cuerpo de Jinju Es Es un poco fea Es un poco fea A mí no me gustó nada Pero bueno Si la han cambiado Connichiwa Pero por qué me sale todo el rato La patrulla del tiempo Supongo que podemos cambiarla Porque podemos cambiar la dificultad ¿No? Si pongo normal ¿Me van a dejar? ¿O me van a ofrecer cambiar la dificultad igualmente? Es que es importante eso Es que es importante eso ¿Eh? Fuera Morimos Morimos Xenoverse 2 es un juegazo Es verdad Pablo Vale Vale De esto fuera Vamos directamente Pura historia Pura historia Bro Para ¿Es que es? Pura historia ¿Es que es? Pura historia ¿Vale? Las pantallas de carga Reynor se conseguían haciendo misiones secundarias, eventos, en un montón de cosas, en la tienda, de medallas, ya no conocemos esto Vale, vamos a por cooler Tantra un poquito de mono, ¿no? ¿A que con los mecárficos mejorados es otra cosa? Es que es otro juego, tío, por completo Vamos a ver Vale, esto no nos interesa porque estamos repasando la historia Un poquito La pantalla de carga que tengo yo Vamos a ver Es brutal Vale, aquí había que ir a ver a la Callocin, ¿no? Hay que ir a Bills, creo, ¿no? Mirar si tenemos líneas temporales de historia Vale, un momento, ¿eh, gente? Un segundo, solamente un segundo Ahora vengo Ahora vengo, ¿eh? Un segundo ¿Qué digo un segundo? Medio segundo Medio segundo Medio segundo ệ Terrib NBC Es grande Mi Es grande Dio Dio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Debería de haber ido por uno. Pero qué va, qué va. Vamos con la patrulla del tiempo. Vamos con la TMP Patorora. Esto me da igual. Porque como empiezan todo el rato a ponerme los bloques de misiones. Me da igual, la verdad. Vale, vamos a pelear con Whis. Vale, esto era así. Fuera. Fuera. Este mapa también se ve bien. Hoy estoy bebiendo agua, gente. Estoy bebiendo agua que es más sana. Uf, qué dolor, ¿eh? Qué dolor. No, 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 no. No, no, no. Esto es brutal, gente. Esto es brutal. Esto es increíble. Esto es increíble. Esto es increíble. De verdad, esto es increíble. Esto es increíble, de verdad. Esto es increíble. Vale. Continuamos con la historia. Ahora sí que vamos a Bardock, el hombre enmascarado, ¿eh? Ahora sí que vamos a Bardock, el hombre enmascarado. Masqueraded man. Vamos allá. Vamos a cargar la portal, que la utilizo mucho para jugar al FIFA. Pero mucho. EA Sports. No, no creo que suba FIFA Mobile. Lo juego en privado. Se ve brutal este mapa, ¿eh? Esta pantalla de carga es increíble. Año, no se sabe. Año, no se sabe. Corría el 1557, cuando... No, hombre. Nos enfrentamos a Bardock, ¿o qué? ¡Bardock! 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 Vale, un momento. De lo que más sientas, tienes que hacer, Pablo. No juego en FIFA Mobile. Juego al F24. El FC24 en Play. De hecho, no sé cómo se mira en el modo carrera, cuántos goleadores... Los goleadores. ¡Uf! ¡Uf! Vale, siguiente. Vamos para allá. No sé cómo se mira, ¿eh? Si me lo podéis decir. Es al lado del calendario. ¡Toranxa! Vamos. Vamos con la patrulla del tiempo, ¿eh? Aquí te envía todas las himnos. Sí, se está muy bien. Antes no era así cuando se inició el Xenoverse. Es decir, tú jugabas misiones y hasta no te enviaba una sinopsis. Es decir, tú jugabas misiones y hasta no te enviaba una sinopsis. ¿Qué? ¿Qué? ¿Goku? Ah, no, Bardock. Esa escena me encanta. Este bardo que era épico. ¿Cuál es tu atono favorito? No sabría decirte. No sabría decirte. Se ha ido fuera, eh. ¿Mi personaje del Xenoverse 1 me quiere pegar? La de Baby la llevé yo durante mucho tiempo. Pues la de Baby creo que es con la comida de Boo. Vale. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Se lo ha cargado. Pero bien, además, eh. ¡Hombre, Manuel! ¿Qué tal, Manuelito? ¿Qué tal, Manuelito? Manuelito, Manuel, Manuelito. Manuelito, Manuel, Manuela. Manuelito, tocame el pito. Manuelito, manuelito, tirorirora. ¿Dónde está? Vale. Vamos a por Towa. Vamos a por Towa. Vamos a por Towa. Las Duruagomboru. Duruagomboru. Pone a Enrique. Las ha congelado, eh. Nos vamos, lo que no sé es dónde. La estrella de la WWE, John Klinder, muere inesperadamente a los 40 años. ¿Me podéis explicar eso? Hola, Joaquín. Aporto guay en el escenario de Xenoverse 1. Vale. ¿Vamos a por Aportar? Vale. ¿Tengo afuera? ¿Ruha? ¿Verdad? Me extrajo. ¿Verdad? ¿Cómo se escribe el qué, Joey? ¡Siguiente! No tengo ni idea, ya he quitado la noticia. ¿Cuándo crees que va a salir en ese 93? ¡Uf! ¡Uf! Ahí me has pillado, ¿eh? Ahí me has pillado, compañero, compañero, compañera, ahí me has pillado con el cárter. ¡Carrito del helado! No tengo ni idea, la verdad. No me cuadra, ¿eh, lo de Mira? ¿Cuál es la mejor transformación? No sé, la que más te guste, el Super Saiyan, Blue, God, por ejemplo. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, lo de Marcos. No sé, no sé. ¿No se ha hecho un reto? ¡Yo, soy, 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 soy! ¡Esta, yo, soy! ¡Esta, yo, soy, soy, soy! ¡Esta, yo, soy! ¡Esta, yo soy! Molaría pelear aquí Vale, Luciana, por Twitter mismo Madre mía, mi personaje del Xenoverse 1 está un poquito chungo Hola Dani Hola Guillermo, venga gente, denle al botón de like, venga, al directo Compártanlo, en redes sociales, en todo Está afuera, ¿eh? Me puede pegar lo que quiera No me hace nada Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Ya Tampoco Madre cura, ¿eh? Vale Parte, ¿cuál es la peor parte del Xenoverse? No en sí, sino para mí una parte mala del Xenoverse es cuando pasa lo que ha pasado Que vas a matar al personaje y tienes que aguantarte todos los diálogos Para mí eso es criminal ¡No! Si, 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 no lo hagas, ¡no! No se, si, no lo hagas, no se, no se, no lo hagas No se, no se, no lo hagas No se, no se, no lo necesito ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Fusion! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está Goku! ¡Cuchillas no! Este tío es el inventador de las cuchillas ¡Suscríbete al canal! 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 Un poquito llegué tarde, a ver Y la historia de Bardock ya la hice Un saludo campeón, hola Andrés, hola Marco Hola Guillermo, hola Emma Llegué un poquito tarde, pues sí Adolio Sánchez, hola Me gusta cuando tengo mis DLCs ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Para mí cuando compré, tuve expectativas Al llegar del Xenoverse dos héroes Sí, sí, tengo batería, yo fuera de broma no me gusta Y la has cumplido, ¿cómo estás? Bien, bien, un poco cansada Pero tú, ¿más dónde vives? ¿En España o en Massachusetts? ¿O en un PC? Bueno, a ver Si ha colaborado aquí Todo el planeta en este juego Hay que relajarse Hay que descansar Además los domingos Los domingais Los domingais Son los días del Señor Los días de Jesucito De Jesucristo Son los días de Jesucristo Tenemos que volver a las obras de Mordor ¿Cuál es el mejor DLC para ti? Sin duda el último Tengo dos casas ¿Pero vives en España, Emma? ¿Una en Madrid? Yo soy de Madrid Coño Eres millonaria Y la otra en Alicante ¿Alicante? Reynor vive en Alicante ¿Pero tú qué edad tienes, Emma? ¿47 años? Bueno A ver ¿Me podéis explicar por qué tanto crédito? Project Coordinator Remi Chou Tala Patguerara Marco otro detalle Entré a PSP Y fue a Store Y me dice que los tengo gratis Lo que no me dejas descargarlos Dani, te pasan muchas cosas raras Lo que ha tardado el bus Acaba de llegar Mira, Emma Emma Prebost Localization Project Coordinator Jocelyn Tiofi Adail Toyuga Clemencio Oliveiro Víctor Murakami Anthony Hammel Lucas Simeon Kilis Jordi Premier Arnaut Antonio Marilou Dbertet Elisa Duques Theo Ruskatrao Florent Guy ¿Ponía ahí? Julie Joet ¿Pero eres mayor de edad, no, Emma? O sea, trabajas y todo Te ha dado tiempo a pasártelo y todo Bueno, quedan los DLCs y todo eso Pero si no se me van los créditos No puedo No puedo hacer nada Yo tengo dos de batería Pero conéctalo a algo Hola Astro Pam, param, pam Ya tenemos la historia completada principal Pam, 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 param, pam, 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 pam ¿Qué? Yo no trabajo Si dije que estaba haciendo tarea Ah, vale, yo que sé No sé Tengo 17 Vale, Emma Yo no sé No sé No sé Nordic Joder, tío Pero vamos a ver cuánta gente ha trabajado aquí Alberto González Lorca Ibérica José Carlos Tapia Manos Ángeles Alejandra Pernías Alejandra Pernías Salen los créditos del Xenoverse 2 Tú, eso era mi tío, ¿te imaginas? Bueno, me voy a pasar los DLCs, Emma Y después de pasarme los DLCs, pues Volveremos al Shadow of Mordor Pronto saldrían también los créditos No, a este paso voy a salir yo, eh Testers Hay testers Eh, quiero salir en los siguientes créditos del Xenoverse En el 3 Emanuel Sicilone Caroline Schneider Felipe Caminada Felipe Caminada Pero creo que los DLCs los jugaremos la semana que viene, creo, eh Benjamín Piline Luca Priami Nadine Ana Pérez Manglano Natalia Gaspari Me cago en la leche Eh, sí, tengo link de Instangaming Pero en el canal principal, Javo Ángela Chou Lin Peixia Aken Cheng Sam Zeng Hamit Razman Jeffrey Lee Tak Chan Kim Jong Un Kim Jong Un Jackie Chan Gerard Noonan Nasaku Yosida Ashley Koh Reynel Tan Reynel Tan Nicolás León Weifeng Justina Sun Karil Wong René Lin Dominique Song Mindy Young Tuzai Mulan Ashkin Jenny Ho Li Hui-Chin Yang Chia-Yu Wan Yang Che David Lee Ebason Sukiyan Yuzuru Hamada Yuna Kobayashi Ryomito 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 Kokihuao Takuminetsu Nananabe Ryō Ikeda LuJuan Kaori Kujusa Akita Yoshida Kenshin Shachamashi Ayako Jino Hangon Yaui Chua Yoko Tsui Yoko Mibu Hiroshi Saiki Yota Fukuda Yamaha Jida Yoka Omori Ryosuke Tanishi Ryoshimamura Kazusama Koseki Natsuko Miyamoto Takahiro Hashimoto Daiki Hari Rino Saito Kazumizuru Sakineiro Ryosada Ayumi Nagahama Shohiro Saki Hiramatsu Sakurui Rissa Tanaka Yoshihiro Gotto Rutsuki Hema no Junson Kokhit Tsuka Mitsuharu Mikiyara Kaki Raulipikens Donald Trump Yoko Iki Yoko Katsuhitukono Takashi Tsukamoto Tokoyokta Yamaha Ayako Yoko 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 – – Hola Lucy, hola Adrián Cristiano Ronaldo ¿Os imagináis? Que ha formado parte de los juegos también Madre mía, aquí sale hasta mi prima Tío, en este juego Sale hasta mi abuela En estos créditos, eh ¿Qué ento onda? Tío, que no se acaban los créditos Brutal, eh Toy Animation Co Nobunao Ono Ese tiene pinta de Primo de Manuel Akihiro Matsuo Muy bien, Adri Tetsuya Takaguka Shinya Nishita Son más largos los créditos que el juego Uno de batería Ya está, tío Ya, tío ¿Quién ha trabajado en ese juego, tío? Shohai Daniel ¿Pero cómo tanto, tío? Y ataca Fuse Madre mía La de gente que ha trabajado en ese juego, eh Y no se pueden pasar, tú, los créditos No, no, no Le daba a todos los botones del mando, tú A todos los botones del mando le he dado Tan 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 ¿Sale Xenoverse 3 PS5? No lo sé Si tengo el Dragon Ball Xenoverse 2 Por PlayStation Plus Para jugar la versión de PS5 Voy a tener que comprarme otra vez el juego Por la Play Store Van a sacar la versión de PS5 por PlayStation Plus Míralo Jordi Porque a lo mejor si tienes el PlayStation Plus Te lo puedes descargar gratis Espero que salga en octubre No lo sé Adri Toda la familia Toda mi familia de principio a fin Creo que ya acaba porque Salía el signo de Del patrullero del tiempo Yo creo que ya está Yo creo Siguiente ¿Cómo mola eso? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué malo! ¡Qué malo! Es que aquí estaba de moda... Bills y todo eso... Tengo cero de batería aquí, ¿cómo va eso? Un saludo para Iván, va... Se veía muy bien esto que han hecho, ¿eh? ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! No lo sé, Oscar... ¡Qué malo! ¿Qué malo? 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 ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo se hace así? En este caso, se va a enfrentar a estos dos, ¿verdad? Vale... Me guardo un vídeo que quiero grabar aquí...